Y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay dolor Bien, chicas, yo bailo como las tías de los filmes Y aplaudiendo, eso es más 40 Más 40 la que aplaude Si aplaudís cuando bailás, like al vivo ¿Cuál de las tres oz? A ver, hagamos personajes bailando Yo soy la tía bailando, mira como baila Y cuando yo bailaba en mi época Yo bebo teando Ahí está Yo soy esta ¿Cuál sería, Dani? La que se queda dormida La que se queda dormida El tío que se queda dormido en la fiesta ¿Viste? Ay, Dios Me encanta Y le dice, tío, tenés sueño Y te dice, no Y ahí se levanta, ¿viste? Y vuelve a dormirse Ay, Dios Te estabas durmiendo ¿Viste la gente que niega que se está quedando dormida? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no me dormí, no me dormí Bueno, tengo un amigo que tiene amnea ¿Qué es amnea? Es cuando te quedás dormido No Es cuando Y yo le estoy hablando y me dice, bueno, contame Entonces, no, bueno Entonces me llegó esta carta y dice Lo siguiente Señores, la citamos ¿Por qué no pagó la luz? Y se lo vamos a cortar Y hace Ajá Eso es amnea Pensé que la amnea era que No, tipo Amnea es cuando se te corta la respiración Es cuando estás roncando Para mí Ay, ay, ay No importa, no importa Hola, Google Oya Siri Oya Oya Siri Prepará la olla para el guiso de el día No entiende si ustedes gritan Oye Siri Yo tenía una profesora Pero sos mi hija de puta Pero si ya le dijiste No, todavía no, no captó Oye Siri Oye Siri ¿Qué es amnea? Aquí tienes información sobre apnea Uy, se pudrió la momia Se dice apnea Ver más Wikipedia Se demonina ¿Eh? No, si hoy está atrás Se demonina apnea a las siguientes situaciones Cese completo de la señal respiratoria Medida por transmisor cánone En el recién nacido La apnea puede definirse estadísticamente Como una pausa respiratoria Que supera la estrella ¿Ves? No No era eso No era eso Ay Dios Amnea es cuando Boluda, el tipo hace Se llama narcolepsia Eso Tenía una profesora mía Sí, con el que vende droga El que vende droga Narcolepsia Claro Pero se duerme cuando te vende Ay, pero lo que pasa Que estoy generando ¿Cuánto querés diagrama? Nunca vi un transa más boludo que este ¿Cuánto querés? ¿Querés una tucan? Y se duerme Ahí se la choría Escúchame Bienvenidas y bienvenidos Floresos Hoy es viernes Es tu cuerpo Los cháven Y la Dali se está yendo a Perú A Perú Termina el programa Vuelo, vuelo, vuelo a Perú Mañana a Perú Vas a Perú Gracias Perú Que va la Dali Somos un éxito Recibanla bien a la Dali Porque es un artista Está llevando un espectáculo Que nos agigira por toda la Argentina Yo he sido partícipe Sole Machi se va a sumar en breve A Vivila como querés Canta Canta Baila Actúa Que mina talentosa Hace personajes Está acompañadísima De un músico Que no puede más Y encima lanza Solo a partir de ahora Hasta agotar Hasta agotar El stock Hay una promo Especialísima Del 30% De descuento En las entradas Se coparon Por fin Para mañana A las 9 de la noche 25 25 Bueno Yo siempre tiro A favor del público Y después le pedí un 5 Si no me pongo un choto Choto lo veo todos los días Cuando me baño Pero eso es otra cosa 25% de descuento Y una lata De un alimento no perecedero Da 30 Claro Totalmente Totalmente Así que basta Después sales Y saca la foto Todo Dura Todo Divino 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 ¿Está cobrando las fotos La salida Dani? No Pero en este caso Lo voy a cobrar con ceviche El meat and grill El meat and grill Escuchame ¿Qué ladrilla juegan? Yo saco la entrada Con 25% de descuento Igual puedo sacarme una foto con vos Ay dale María No pregunto Son cosas que la gente se pregunta Hasta con los invitados Me saco fotos Yo con todo Perfecto Con lo del baño Con esto Con lo otro Aparte si tienen familiares En Perú también Si ustedes no pueden ir Recomienden el show Única función Única función Única Vamos hacemos el show Y volvemos Así que después no lloré ¿Cuándo? Porque a veces nos pasa Les voy a decir algo Los comediantes ¿Cuándo venís a La Plata? No, no, no Estoy volviendo a La Plata No, estoy volviendo a La Plata Tiro una historia Gracias gente de La Plata Exacto ¿Cuándo a La Plata? Hija de puta Dije Puta lee Exacto Bueno, no leemos Porque vivimos en una Aborágine Que no se puede creer Una aborágine Y A nuestro favor Chicas también O sea, también un poco A favor de la gente Y un poco La gente Nosotras usamos nuestras redes Para comunicarnos Arranca o no arranca Vardalí Sí, arranca Tú mirá Te estás defendiendo Parameá Parameá Lo que digo Que pasa esto A veces dice Yo también me paso Volviendo de Córdoba En el avión Dice ¿Cuándo venís a Córdoba? Y yo me estaba yendo Lo mismo de La Plata Pero Nosotras no tenemos Mega popularidad No estamos en todas Las autopistas En nuestros carteles En toda la rada Lo que sale Es poner un cartel Es muy costoso Entonces lo que hacemos Nosotras Lo que hacemos Es con nuestras redes Y si alguien Por ahí no vio Nuestras redes O se le pasó la historia Que se yo También se le puede pasar Entonces Pasale la historia A tu amiga Reposteanos Es como las personas Que venden ropa Mío don Tolo Galler Que le escribieron un montón Peluca Lo que vos vendas Bueno, hoy Gracias a Dios Argentina Se chopa argentinos Todo, todo, todo Direct TV Digo Así que un llamado A la solidaridad Mañana Dani va a Perú Si vos estás en Perú O tenés gente Que está en Perú Y sabés que mañana Va Dani Mandale Si, mañana va la Dani Andá que hay un 25% de escuela Exactamente Exactamente ¿Cómo van a los Lorenzos? Y las Lorenzas Y abrimos el chat Abrámoslo Like si tenés familiares en Perú Y van a ir a show Like si sos de Perú Y vas a sacar la entrada hoy Así voy haciendo las cuentitas Like si te copa Que hoy es el día mundial de los animales Ay, qué lindo Ay, qué sería la vida Si no te animalizas Hay gente que utiliza como insulto Qué animal que sos Claro Y digo Ojalá Fuésemos más animales ¿No? Viste que más conocés a las personas Y más que los animales Es real eso Yo no paro de optar Mi casa ya está siendo Una reserva ecológica Y yo Porque vivo en un departamento A ver Ah, tienen que adivinar de quién es A ver la gente A ver Que es un gatienzo Es un gatienzo Es mi ex Es hija, hija Hijo, hija Hijo de una de nosotras Ese es bueno A ver el chat que dice Si adivinan Si nos conocen Para mí Es ese o esa Ay, no le veo al pitulino No, porque está recostadite Para mí Entran chicas de afuera De la mesa También O chicos Solo nosotras tres Bueno Corremos con ventaja Y equipo Y equipo Y producción Ah, y producción Y operación Ah, entonces Hay alguien del chat Que sea algo adivino A ver Ah, pues yo no soy re estúpida Es la Lupi Mi gatita Ay, la que se pierde La que se va a la mierda 15 horas y vuelve Cuando se le cante Lo al centro del ocho Qué loco eso, ¿no? Yo que no tengo gatos Pero escucho a mis amigas No, se me fue el gato El gato realmente se te va, ¿eh? Sí Se va y vuelve solo, ¿no? Sí, tollo mi gato Sale Ahora Que rompió todo el mosquitero Sale Y digo Y tollo, y tollo Y allí estaba Rumba Fideo Y tollo Mirando hacia Hacia el exterior Por la rajita Y él estaba así Y después se metió Pero se angustian ustedes Cuando se va O sea, ¿creen en algún momento Que no vuelven? Yo ahora relajero Ella está con Acá ¿De quién es este? A ver Ah, estoy perdida acá Esa Ah ¿Sole vos tenés? No, Sole no Yo porque a los tuyos Conozco todos Claro No, me parece ¿No es de alguna De las chicas De las community manager? A ver Alguien de redes Alguien de redes Es muy lindo Es adoptada O adoptado Obvio Me encanta Adopten Es de la chica Cam Nuestra community manager Es esa Es esa Pomi Noe Eh Ay, alivinamos No, porque podía ser de Noe A ver otra más Sí, mucha gente poniendo loop Y todos ya conocen El nombre de mi gatita Ay, qué lindo Hacele un Instagram A mi factura Sí A ver Ay, me muero Ay, la concedé Ay, qué hermosura Es cachorri Es cachorri Es como un dogo manchado Es como un dálmata Con mezcla de algo Yo tuve dálmata Le mando un beso al cielo A Duque Ay, yo también Estoy del aire Adivinen, adivinen A ver, a ver A ver ¿Es del control? Para mí es todo el equipo Porque ya Cam Está en la mesa Nos estuviste engañando Pomiro Puede ser cualquiera del equipo Entonces David El director No, Juancho Juancho, ¿te alarga o no? No, no, no Esto es de Emma Ah ¿Es de Emma? Sí, porque tiene cara de fiestero Porque tiene cruza Abierto Sí, es abierto Se mezcló ahí en la calle Agarró algo Emma, vos no seguro Lo tenés manchadita Emma, ¿de qué color la tenés? De Diego Noé 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 De comercial Domingo Paso No tengo idea David Bisbal Ya dijimos David Pomiro Eres Juancho Eres Juancho Yo dije Juancho Hijo Juancho, chicos Porque ya lo conozco No fue claro No fue claro Claro, escúchame La consigna no es clara tampoco Ya conozco Porque primero eran de la mesa ¿Entendés cómo nos tienden? Conozco a la familia A ver, se adivinan De quién es esta Que es re difícil, ¿eh? A ver Re difícil A ver Dale Ah, es re difícil Esperá Es de Pomiro Ese No Ese Pomiro con peluca ¿De quién es esa perra? Ah, la perra que tengo adentro, amigo ¡Qué lindo! Son dos Me cantan los perros de la plaza Las de libertad No, es que esa foto Porque todos suben con los animales Y me voy a sacar con dos perritos Para que piquen Son putis señales Vos mandas esa foto Claro Es verdad Los nenes y los animales Los nenes garpa Sí Yo tengo amigos que ayer Justo me junté en un cumpleaños Y uno de los pibes Me dicen Sole, coachealo A este amigo Para ver cómo levanta Claro, porque viene subiendo cosas Con los hijos Y él dice No me coacheen Porque yo quiero subir fotos con hijos Porque el perfil de mina Que yo quiero atraer No es el barrilete Es la que tiene familia La que tiene la lancra Me gusta la estrategia Por eso te estoy diciendo ¿Pero es un padre presente O lo usa para eso? Recontra presente Y pasa cuota Gracias Para mí la estrategia Es la no estrategia ¿Qué querés que te diga? Es verdad La que fluye La que yo no está La que yo no está Ay, que el público diga Ay, qué peludo O peluda Qué peluditi Tuya Es la tita Sí ¿Cuántos años tiene? Se la saqué esta mañana Mariana Tiene ocho ya casi Es grandecita Siete y medio Se multiplica por siete Creo que lo de los animales Hoy no paro de decir No quiero hablar de esto Cosa cerrada No, claro No quiero Pero más o menos Quince años Vive un animal Un perrito Ay, sí, es horrible Depende Porque eso, sí Más menos digo, Dani Y después decir No quiero adoptar más Y terminás adoptando Porque no quiero sufrir Sabés que lo hablamos Muchas veces con mi hija Primero Que nos gustaría tener un perro A ella le gusta el golden El golden es el bellecito, ¿no? No compren animales No compren animales Bueno Pero hay un montón De si te gusta A veces que lo dan O hijos de amigos O amigos que te lo dan Exacto Bueno Y le digo Pero Michu, no estamos Hija, ella a veces Los fines se va al campo Y yo trabajo Y que se lo lleve Sí, pero hay que ver Porque a veces va en tren al campo No siempre se va con el papá Pero puede llevarlos ¿Sí? En un reporte público Si vos sale Bueno Y le digo Y ¿sabés que a veces pensamos? Digo Somos tan sensibles las dos Que decimos No vamos a encariñar Pero si te quedás con eso Obvio que nunca tenés animales Pero decimos Vamos a sufrir El día que no esté Bueno, pero uno no se puede Ya sé Yo te entiendo Pero con una persona También te puede pasar Mañana Yo no me encariñé Nunca con mi mamá Claro Viste Que en algún momento Se va a morir Entonces A ver quién ¡Ah! Ahí tenés un golden Pensame el cogote, bebé Pensame el golden Pensame el golden Pensame el golden Ese es un golden, Dieguito, ¿no? Son todos facheros Acá en nuestro Sí, boludo Para mí tipo El casting no es de gente No, por supuesto que no No, si Ninguno tiene talento Es si está acogible Está trabajando en Diego Mirá lo hegemónicas Que somos nosotras ¿Te das cuenta? No, no Una hegemonía total Sí, exóticas Y mirá Qué linda Esa es mi rumbita Y mi toshito Tu casa es esa Se ve la lámpara Disculpame Yo no veo ningún animal ahí ¡Ahí! ¡Oh! Y el abestito Mi pupino Y él se deja Tan hermoso Toyo Toyo es el gato más bueno Sí, es hermoso Y esa es rumbita ¿Y hay otra? Porque tengo fideo También No dejemos a fideo Que es el último adoptadito Si hay foto Hay video Si hay foto Hay video Fideo Le puse fideo por el fideo de María Ahí está Toyito ¿Ese sabés qué fue esa foto? Volvimos de Brasil Que es la casa de mi hermano Que nos invitó y nos pagó el pasaje Gracias al cielo Volvimos el 31 de diciembre Y lo pasamos Nosotras tres Teníamos esta familia Porque rumba todavía no había llegado Quiero preguntarles algo Yo soy alérgica a los gatos Mirá Mirá fideo Y aparte es largo como un fideo Es galgo No, eso me destruye Cuando se ponen así adentro Él lo encontraron en Marcos Paz Estaba comiendo piedras Mi amor Estaba comiendo piedras Estaba todo quebrado Ahí está rumbita de chiquita También adoptada De acuerdo Que acá dije No, Isa No voy a tener perro No vamos a tener perro La casa es muy chica Me comió todas las plantas Y mirá lo que es ahora, boluda Sí, pero otros te comieron Otros te comieron la billetera Y no hay Es verdad Prefiero que me comas la planta Mirá lo que es el tamaño, boluda Mal, mal Y ahora ya directamente No la podemos levantar Amamos a los animales Amen a los animales Cada uno hace lo que quiere Compra esto, lo otro Pero si te apetece En Instagram De gente que labura Para los animales En general Caballito Esto, lo otro Habla Como por ejemplo El Instagram de Fer Pieroni O de Martín Cornide Que también es un Pieroni es lindo Pero tiene su mujer Su hijo Su hijita Pero estamos diciendo Que es lindo La comida vos la podés ver Y no comértela Y lo bueno que es Y lo bueno que es Que eso es lo que más Llama la atención Y de Martín Cornide Que es el novio De la reina de Flow Que vino acá Ah, permiso Bueno Para, les quería decir algo ¿Qué? Un sobreviviente de Cromañón Ay, sí Le cambió la vida Después de esa masacre Una gana de ver esa Esa serie Porque no es una tragedia Ya te voy a contar Sí No puedo decir nada todavía Por contrato No, no, ya sé Ayer tuve reunión Pero es un honor Que vamos a tener Nosotras, Sole Sí Porque cuando se estrene Vamos a tener A una de sus actrices Protagonistas Acá sentada en la mesa Que va a contar Algunas cositas Y le vamos a preguntar De todo Y vendrán también acá Inclusivo para las Lorenzas Y vendrán acá Los actores y actrices Olvidate Y bueno Vino el Purre Es uno de los protagonistas Claro, pero no podía hablar tanto No, bueno Me quedaron muchas cosas Por hablar con él Yo le voy a escribir Los mandamos a preguntas Bueno Lo que quería decir es Cada uno hace lo que quiere Pero se meten En esos Instagram Que me encantaría Que los pongan ahí Que no nos pagan para esto No es chivo Arroba Fer Pieroni Y arroba Martín Cornide Que yo lo sigo Si quieren fijar Ahí te muestra Lo que hay detrás De cada criadero De perritos Exactamente Yo tengo Una amiga Que compró Que se podría haber comprado Un auto Estos perritos Que se ponen de moda ¿Viste? Sí Los que hacen Como se llaman Los de la Tima Tienen muchos problemas Y eso Un long francés La manipulación Bueno Nada Un horror Si ves eso Lorenzas y Lorenzos Habilitamos el Whatsapp De la radio Del streaming Es una radio Es una radio visual Es la nueva radio Más 54, 9 11, 55, 86 11, 95 Queremos saber Cómo viene tu viernes Estás arriba Estás abajo Estás manija Te das sed Tienes ganas de salir Te vas a quedar adentro No tenés un sope Esta cortina Serie, serie, serie No, no Hay de todo Están la de tu club Y la de mi club No, mi club va a laburar O capaz que laburan a la noche No, por eso te estoy diciendo Quiero ver qué público tenemos Tenemos gente como yo Con mi mismo desorden mental Que le gusta salir Porque no se lleva bien Con su soledad Acá hay un desorden mental de trío Te pica la jarra a la noche No te podés dormir Hablando de picar la jarra Es muy posible Que mañana yo te vaya a ver Ah Tengo que conseguir compañía Una segundera No, pero seguramente Va alguna amiga mía Y te sentás con ella Mañana yo voy en el abasto Capital Hermoso Sí Fiesta Fiesta Si estreno algo Ya después no voy a poder ver nada Exactamente Vayan a ver a Sole Machi ¿Dónde estás? En el abasto concert A la vuelta del abasto Hermoso Chiquitita la sala Está a punto de agotarse Porque es chiquitita Hermoso No digas porque es chiquitita Decí Está a punto de agotarse ¿Por qué tenemos que Tirarnos para abajo? Mirá quién lo dice Le digo Estás linda vestida Qué lomazo Esto no, mirá Y te busco un aspecto Chicos, créanme ¿Quién? Vos Cuando te digo Estás linda Tenés un lomazo No, no No tengo un lomazo Mirá esto que Bueno, es una Lo tenemos que elaborar El otro día ¿No vieron el video? Porque nos lo vencimos entre nosotras ¿Ve algo? El pelo, el pelo No, pero ¿no vieron el video El otro día de Belina? Yo lo vi Que sube un video Que dice Muy del artista Que nos cuesta mucho Reconocer Lindas cosas que nos dicen Y de todo el mundo, boluda ¿Viste? Te da vergüenza Que te digan cosas lindas De todo el mundo De todo el mundo ¿Viste? Tenés esta cosa Que es como una culpa De Parecés que te la crees Sí Che, qué bien que te va Este emprendimiento de herrería Que empezaste No sé qué Sí, pero Sí, bueno Pero no Y este auto que te compraste Y sí, pero No, viste Ayer una mina me puso En un video publicidad De uno de mis shows Alguien le dijo Hay que ir a verla Y ella puso Es muy buena Pero me contaron conocidos míos Que se reagrandó mal Claro ¿Qué agrandada? Aparte Sí, creo que Tengo debo tener mil defectos Las tetas se te agrandaron ¿Qué tal? ¿Qué pongo? No se me doy cuenta Que estás acá ¿Qué estás con peluca vos? Porque es viernes Y mi cuerpo lo sabe Quiero algo con lujo Con alegría Yo también estoy con peluca Yo tengo la peluca acá abajo No sé, la que tengo Escuchame Hoy tenemos Una estrella invitada Así que no se muevan de ahí Que es Bahiano Bahiano El ex cantante de los pericos Yo no puedo más de los nervios Vino bastante nerviosa Porque entrevistaron a una persona Así con tanta trayectoria Y que nos ha acompañado Toda la Ponemos en mitad Para recordar los pericos La adolescencia La infancia La linda música La verdad que es increíble Así que hoy va a estar acá En vivo Mándenle preguntas Todo lo que quieran preguntarle Y obviamente va a cantar Va a cantar No sé qué va a cantar Pero va a cantar Algunos de los temas Que todos Todos los conocemos Así que Bienvenido Bahiano Si estás mirando Gracias por venir Gracias por aceptar la invitación Y chicas Chicas La actualidad No se hace esperar ¿Qué pasó? Hay una noticia De último momento No sé si estamos En condiciones compañeras De presentarla ¿O no? Sí, sí Vamos a empezar a hablar Un poquito de actualidad De noticias que realmente Le interesan a la gente Si estás por salir a laburar Si volviste Porque volvés de noche Digo más tarde Laburás de noche O volvieron los pibes De colegio Y querés volver a salir No podés No podés salir Sin saber esto Actualidad La mamá De Moritán Defendió al Nene Ahí tenemos la nota Ahí tenemos la nota Y no la hija en común Habiendo compartido Cuatro años De relación hermosa Debería hablar Para que no pase Todo esto Me da pena Me da pena A los chicos Esto que se habla El tema de corrupción De un allanamiento Es mentira Que lo prueben Que lo prueben Que lo prueben Allanamiento nunca existió Que lo prueben ¿Cómo está Roberto? Que usted que puede hablar Con él en estos días Que habla más en lo privado Muy mal, pobrecito Muy mal Muy mal Mal, pobrecito Muy mal Pobrecito Muy mal También salió una de suegra De él hablar Y dijo que bueno No, es una loca Nunca fue suegra Esa mujer está loca Busca cámara No existe Esa mujer nunca existió Nunca fue su suegra Nunca fue su suegra Perdón No, no es así Pero digo Teniendo la hija en común Habiendo compartido Cuatro años de relación hermosa Debería hablar Para que no pase todo esto Me da pena Me da pena Bueno, claramente Es la mamá Es la mamá Cada madre Va a defender a su hijo Hasta la muerte Yo la verdad Que lo he visto En muchos casos Hijos Desastres Pero desastres Desastres Que la madre Lo defiende a morir Y claramente Es tu hijo Pero para mí Lo mejor que podés hacer Es sentarlo Pero esto no es Cuando ya es grande Esto es de antes Yo siempre les digo A las mujeres Cuando me dicen ¿Qué onda este pibe? Anda a la casa Claro Anda atrás Sí Es verdad La educación Empieza por casa Muy importante Mi padre le decía A mis hermanos El gran Alberto Una metáfora hermosa Yo le saqué lustre A la hija Antes de casarme Con tu madre Y a partir de ahora Hemos adquirido Un compromiso Y yo no puedo Estar chupando Medusas Por ahí Si estoy comprometido Con tu mamá Así que por favor Chicos Háganlo Y recuerden Que es al pedo Empujar Cuando la corta Es una metáfora Metáfora Del barrio De mi padre Pero tenemos Una declaración Exclusiva En vivo Para vos Para que sepas Sobre esta historia Que es realmente Increíble Hablando de madres Yo después voy a contar Una anécdota muy cortita De dos suegueras Que tuve Cortita como la de tu ex Sí No, casualmente no Pero La relación Tampoco Pero Voy a contar No, no, no Sí, sí, sí Dos madres Dos madres Que no es ni de la Mamá del padre De mi hijo De mi hija Que Dios la tenga la gloria Señora muy buena Pero De otras Para mí tiene razón Dani Y por lo general Siempre pasa esto Cuando el hijo Es un pelotudo Tu suegra Es lo mejor del mundo Y por lo general Apoyo la emoción Por lo general Y cuando toda la familia Está en contra Seguro funciona Con el chabón Y también muchas veces Pasa ¿Eh? Que un tipo Pelotudo Viene con un pito hermoso Ah, no, eso no tiene Bueno Puede ser Puede ser No sé si era el remate A mí me ha pasado Pero Me pasé de la raya Bienvenida Bienvenida por favor Señora Mori Decir que tal Buenas Buenos días Buenas Buenas Y yo vengo A enfrentar a mi hijo Que hizo la estocupa De esa chiquita ¿No es cierto? ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo es su nombre? Yo soy mamá de Mori Mori de Moria Mami, mami Mami, mami Mori, mami Ah, mori, mami Sí, sí De mi hijo La verdad que es impecable Siempre No tiene nada Donde lo mire No sé Yo no lo debe estar hablando En este momento Pero Usted está No, yo no No tendría que estar hablando Pero La que tiene que estar hablando Es otra ¿No es cierto? ¿A quién se refiere Con hablar de otra? Ella sabe Que estoy hablando Ah, lo que yo no entiendo Es por qué los familiares Salen A hacer notas Por ejemplo De los famosos Cuando en realidad Los famosos Dan o no explicaciones Si así lo quisieran ¿No? ¿Por qué sale la familia? No, es que yo estoy Abrigada en este momento Yo estaba pasando ¿Abrigada está? Yo estoy muy abrigada Porque el acondicionado Está fuertísimo Alguien puede bajar Este acondicionado No, está prendido Ya lo pague Vos estás con los calores Tengo una pregunta Y la suegra que salió A hablar también Esa suegra, la ex suegra De Mori También que estuvo hablando ¿Es tu invento también? No existe tal suegra Querida, por favor Todas se quieren colgar Pero discúlpenme De la fama de Mori Mori es intachable Es impecable O sea que yo lo crie De chiquito Siempre igual Lo están confundiendo Lo están confundiendo ahora Con el psicólogo Con esa cosa Lo están comprando ¿De qué barrio es usted, señora? Me parece Cachi, Cachi, Cachi Me parece Cachi Cachi, Cachi Cachi, Cachi Cachi, Cachi Te raja, diríamos Mis amigas de Punta del Este Dirán, ¿qué te raja? ¿Qué te raja? Mi amiga Pat Le mando un beso grande A mi amiga Pat De Punta del Este ¿Vacacionarse en Punta? Sí, por supuesto ¿Dónde vivís? ¿De qué barrio son ustedes Originalmente? Yo no puedo decir nada No puedo decir nada Somos familiares ¿Pero viven en un country? ¿En Recoleta por ahí? Gente pedigiri ¿Cómo? Ah, pedigiri Tenemos pedigiri Ah, alimento para perros Para mí pedigiri Ah, usted tiene pedigiri A mí me agarraron Porque yo estaba justo Yendo Tengo un casa abierto Mañana y por tantísimo En la Quinta Pilar Y me agarraron Me empujaron Hacia acá adentro ¿No es cierto? Pero yo le pregunto Yo pensé que estaba Entrando en un aeropuerto Pero sin embargo no Porque estaba buscando El aeropuerto Para ir a... Ah, usted maneja Ahora le hago una pregunta Mori, Mori maneja, Mori Ah, ¿el piloto él? El piloto está en este momento Está en la terraza Con el helicóptero ¿En la terraza acá de Digou? Por supuesto Ah, ¿está viniendo también? Sí, sí, pero no quiere hablar No quiere hablar Discúlpeme ¿Por qué? ¿Usted qué opina De en este momento La ex de su hijo? ¿Se equivocó? ¿No se equivocó? ¿De Pampa? ¿Por qué hable de Pampa? ¿Por qué habla así? De Pampa Ella no habla Porque lo quiere hundir Lo quiere destrozar ¿Quién no habla? Ella Porque si ella hablara Todo esto no sería Esta bola de nieve Esta snowball ¿No es cierto? Sí, es verdad Anoche fue a Chile Y le hicieron una nota Y como que no quiso hablar No quiso hablar Pero no había puesto Chats ¿Ah, su estrategia? Chats Sí Le dijo ayer Le dijo lacra Lacra ¿A quién dijo eso? A tu hijo A su hijo A su hijo, perdón Mi hijo es impecable Sí Para mí Su gestión en el gobierno Todo es impecable ¿Usted piensa que se casaron Demasiado rápido? No, mi hijo se casó Enamorado Fue engañado por ella Pero ella también Estaba enamorada ¿Por qué juzga así? O sea, ¿usted hizo algún mea culpa Sobre, no sobre su crianza Si no, todos nos equivocamos Sobre su hijo Yo no hago esas cosas Que usted dice Yo orino ¿Cómo? Yo no hago esas cosas Que usted dice Yo orino No, pero yo le pregunté Otra cosa Yo dije Si usted hace un mea culpa Ah, el meo Mea culpa Que cache todo acá Que cache Yo sí sabía Yo no puedo estar hablando En este momento ¿Te hace mal la gente de barrio? ¿Te hace mal? Me hace mal El olor Huelen distinto ¿Qué cosa tremenda? El olor a mate Olor a barrio ¿Toma mate? ¿Quiere que le caiga? No, por favor Que cache, por favor Que te raja ¿Pero qué toma usted? Yo tomo tecito Tecito blanco Te de flores blancas Me encanta Con mi amiga Pat En Uruguay Tomamos siempre tecito blanco De rosas blancas Y rosa mosquita Escuchame vos Rosa mosquita Qué rica la rosa mosquita Me encanta Usted a la tarde No dice Voy a tomar la leche No, por favor Dice voy a tomar el té No, por favor Yo lo digo eso cuando voy Que yo soy muy amiga Del ruido de Serenísima ¿De quién? De don Serenísima Ah, Rodríguez Rodríguez La don Serenísima ¿Y? Solamente cuando me invita A casa Sería muy cache De mi parte Toma sin lactosa Deslactosada Escuchame, Rodríguez Con deslactosada Y de vacas cuidadas Por supuesto Vacas felices Vacas felices Yo te juro Un maplecito de huevo En el chino sale Cinco lucas Cinco lucas y media Acá por lo menos En mi barrio Por acá cerca ¿Cuánto sale un maple de huevo De las gallinas felices? Que no sabemos Sí, sí Huevo de campo El bueno Están muy bien precios Recuerden que son vacas felices Son huevos felices De gallina felices Porque chupás a ese huevo Es la escoteta ¿Lo chupás el huevo? Veinticinco mil pesos En la docena ¿La docena? Sí Un choreo, digamos Bueno, son vacas felices ¿No es cierto? Si vos querés ser feliz Hay una vida mejor Que es más cara ¿No es cierto? ¿Usted está de acuerdo Con que la plata Hace la felicidad? Por supuesto Mi reina Pero su hijo No está siendo muy feliz En este momento Es que mi hijo No necesita dinero Mi hijo tiene Ya lo tiene Mi hijo ya lo tiene Ya Por eso No lo está siendo feliz Está felicísimo La gente quiere creer que no Y ella no habla Y ella no quiere enterrar Porque si ella hablara Si ella hablara Terrateniente, digamos Si ella hablara Sí, lo dijo tres veces Ella no habla Ya está muda Porque lo quiere enterrar Lo quiere Porque después así Bueno, quizás no quiere hablar Porque ya Viste que lo de Pampa Es una cosa Que la hacen posta Papi y la vía, querida Papi y la vía Pero Moritán ¿Quedó en Pampa y la vía? Porque ella es la que tiene dinero La tiene toda No te digo No te digo Escuchame Está en el ¿Cómo se llama? El helicóptero La terraza Ahora, yo siento No quiero meterme En un lugar Donde no conozco Porque bueno Claramente cada pareja Es un mundo Pero yo le pregunto A usted Sentimos Acá con el equipo Que quizás Mori Enamoró A Pampita De alguna manera Por supuesto Y la usó Y la usó No, no voy a permitir Una cuestión política No voy a permitir Que digas que mi hijo No voy a permitir Que digas que mi hijo Empleó gente Que tenía juicio con él Y para que no le hagan juicio Le empleó en la legislatura Yo no voy a permitir Que vos digas ¿Cómo repite esa parte? Yo no voy a permitir Que vos digas Que mi hijo Empleó gente En la legislatura Que los metió así Como la lista Sabra Porque tenía juicio Con él Por el coso Y para que no le hagan juicio Él los puso de coso Yo no voy a permitir Que digas de estas cosas Yo no dije eso Porque no lo sabía Yo me doy cuenta Vos te pensás Que eso sea estúpida Porque yo entiendo En tu lenguaje pobre Yo me doy cuenta Que vos estás queriendo decir esto ¿No es cierto? No, esto es lo que yo estuve leyendo Que dice Se habría Si hubiese En el caso de Jorge Real Ventura Flor de la B LAM Ángel Tebrito Que siempre tiene la posta Yanina La Torre Ese caso de enamorado Y fue utilizado No, bueno Uno se puede casar enamorado Pero ¿Qué me dice De Insarrolle Y Martí ¿Cómo se llama la chica? Silio Jessica Silvio Yo no sé nada Yo para mí Una sensación Que me dio Son gente que metió Un partido político Muy caché Muy caché Muy popular Hay que tener cuidado Ah, porque es del otro partido Por supuesto Hay que tener cuidado Cuando uno tiene Muchas ganas De formar una familia En esa desesperación Es una sensación mía Pero ya tiene familia Pampito Bueno, se enamoró No, hay gente Que necesita estar en pareja Ah, eso sí Eso sí Para la RAFUE Para pertenecer Y en esa desesperación Y su hijo ¿Me mandas cagada? ¿Su hijo pudo haber sido ese? Ah, por supuesto Mi hijo es amoradísimo Se casó Tiene hijos Ya su hijo Él gana dinero ¿Qué hay que ver el dinero En este caso? Y no, porque todos dicen Que se colgó de ella Que cuando le hizo el compromiso Que hizo sorpresa En el hotel Que ella estaba de canje Todo junto Toda la gente dice que Él no pagó nada En ese momento De la sorpresa del casamiento Y es verdad Se hizo todo de canje Están los arrobas abajo Arroba Tortas La Tortas La bocha Bueno, es así Porque es una usina Él para la gente ¿No es cierto? Es encantador ¿Usted se banca Que yo me levante Y vea lo que están diciendo En el chat? ¿O prefiere que me quede En el molde? Por supuesto, mi reina ¿Cómo me banca? Pero yo no hablo mucho Igual, ¿eh? No me gusta hablar mucho Yo hago lo que me diga Pomiro Sí, sí Quiero leer Quiero leer la ¿Voy al móvil? Sí, quiero que leas Las opiniones Yo le voy a seguir preguntando Sí, dígame que ya ¿Puede ser? Porque nos están diciendo Por acá Por la cucaracha Que usted haya Fue la de La de Que llamó de Nordelta El audio viral de Nordelta De la chica La señora del Nordelta Yo soy muy amiga De esa chica Ah, no es usted No, esa chica Porque yo fui parte De la administración De consorcio ¿De ahí? De ahí, claro Claro, quería Era cachísima ¿Vos sabés lo que era? Yo tengo Tres pisos ahí Y me bajó Tuve que bajar En alquiler Por la gente esa Que le había alquilado Que tenía Tenían las sombrillas Tenían las reposeras Y es verdad Disculpa, me queda Yo tengo mucho calor ¿Está ahora más fresco De aquel lado, querida? Sí, un poquito capaz Sí, puede ser Ahora le voy a seguir preguntando Que la gente acá Me está cagando a preguntas Preguntale si ella Fue una de las responsables De la denuncia Contra los carpinchos Por supuesto Yo soy Y quiero que Fuera los carpinchos Hashtag Fuera carpinchos Porque no podemos salir Este, nada Pero hay una Superpoblación De carpinchos Y el humano No sabés lo que era Las chicas Las empleadas mías ¿Cuántas empleadas tiene? Bueno, no hablo de eso Porque después dice que Pero usted está diciendo Empleada O sea, usted se contradice Bueno, yo Que será 12, 15 Este, que tendré 12, 15 Vos sabés que es tremendo Porque yo tenía una chica Que viene en bicicleta Y yo estamos en Nordelta Y la chica viene De Benavides De Benavides Llega Y hay otra que viene Que viene desde ¿Cómo te explico? Una zona azul Muy cacho El lugar No, suena azul Hay un montón El botón Como yo te dije a pensar Lanús Florencio Guizarral De Varela No sé qué Esta chica ¿Cómo se llama? La que viene en la bicicleta Dios mío Una que tiene las uñas tan ¿La de acá? ¿La que viene acá? No, no es la que limpia en casa Bueno, no importa Ella viene en la bicicleta Ella se sube Ella se sube en la bicicleta El tren Una cosa tremenda Pero bueno ¿Cómo no sabe el nombre? ¿Cómo se dirige a esta persona? No, porque yo le digo Chica, chica ¿Cómo chica, chica? Morochita Le digo yo Morochita Escuchá Se me cayó el té Pero Disculpenme Pero yo la invitaría Que se retire Porque me parece Una asquerosidad No, no, no Y a las chicas A las otras chicas Que le ayudan En la casa Porque es ayuda Chica 1, chica 2 No pongo números Porque así es más fácil Entonces cada adelantar Cada adelantar Tiene un número Entonces adelantar Chica 1, chica 2 Chica 3 Bueno, ya cuando llego a las 6 Y no me contestan He hecho a todas las anteriores Porque me tienen que responder Inmediatamente Lo siento Pero lo que te quería decir Es lo siguiente ¿La hago a pelato su tren? A mí está suña Carísima Lo que te quiero decir No me terminaste Terminada de decir Yo me di a una chica El otro día Que me di a mí En la bicicleta ¿Podés creer? Curiosísimo En bicicleta Se sube al tren Con la bicicleta Me parece fantástico Se sube a la bicicleta Se baja de la bicicleta Y se sube al colectivo Con la bicicleta Hermosísimo Escuchame Y después se sube a otro tren Y llega Pedalea 20 kilómetros Para llegar Y sí Es normal eso No Tiene unas piernas Agradeceme querida Que mira como estás fitness Gracias a que yo Tengo este trabajo ¿No es cierto? No, pero usted debería De pagarle los viáticos Aunque vaya en bicicleta No, por supuesto que no Pero ¿Cómo? No sabés lo que pasó Por eso de los carpichos Vos fijate el problema Que estamos teniendo ¿Pero eso de que tiene que ver El carpicho con su hijo Y con Pampa Y con las señoras Que tiene trabajando en su casa Porque vos vas a preguntar Los carpichos Yo te conté Los carpichos No, carpinchos ¿Qué carpichos? ¿Por qué no se saca La pija de la boca? Qué gordo Qué caché Qué caché Sí, sí Soy muy caché Escuchame Pat No escuches Pat Pero bueno Entonces se accidentó Porque venía en la bicicleta Que llegaba tarde Yo no sé Si llegan cinco minutos tarde Le descuento el día Y se chocó con un carpicho Bueno Está guinzada ahora ella Tengo que pagarle Encima yo Por los carpichos Sí, por supuesto Que le tiene que pagar Porque está yendo a trabajar A su casa Qué horror Primero, bueno Trate de no hablar mal de Pampa Acá No hablamos mal de nadie Esa es la que tiene que hablar Bueno Vamos al móvil Por favor ¿Qué dice la gente Indignada con esta señora desagradable? Mirá Desde Barrio Norte Donde vive la señora En este momento Disculpe Me parece caché Que muestre mi casa Esa es ilegal ¿Cuál es su casa? No, voy a decir Que el último piso es mío Yo no necesito El último Ah Por supuesto Yo no tengo el piso ¿Rofos? ¿Cómo se le dice el último piso? El rooftop Último piso El rooftop Bueno, a ver qué ¿Rustos? 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 No, primero te dicen a vos ¿A mí? La banana se come a fin de mes, ¿no? Porque plátano Muy buen Muy buen Gracias por poner el mal Esos chistes Gente pobre que no entienda Me encanta Qué horror Bueno, después preguntan por EVE Vamos, por parte Preguntan por EVE Se fue a Washington Eso Hay gente que está muy informada Y dice Tenía un evento Me encanta el fanatismo No, tenía un trabajo en Washington Chicas Hashtag Pampita es Lorenza Y sí Se equivoca siempre con lo mismo Acá una Todas nos equivocamos Lo que no le gusta Que la gente tome mate Con reposera nordeta Dice que te pareces vos La mamá de Por supuesto Yo te digo que yo soy parte De ese comité Ah, te dan a vomitar La gente así, grasa Claro, la gente se piensa Que es máxima zorraqueta Y está Es muy cacho Pero, ¿por qué no le propone A su hijo hacer una ley Sobre eso? Yo le escribí Yo le escribí a Michelle Se acaba de servir un mate usted ¿Cómo? Se acaba de Servir un mate ¿Eso es mate? Hay que decir Que no veo con estos lentes Ay, Dios mío Es el inconsciente Ay, qué asco Ustedes comparten Y esto chupa lo mismo Que chupa lo otro No se debería Pero bueno ¿Y usted nunca chupó Lo mismo que chupó una amiga? No, por favor ¿Qué está diciendo? Ay, bueno Hablamos del miembro Chicas, están esperando Al Bahiano Sí, como locas Después dicen ¿Cuántos baños tenés En tu casa? ¿Cuántos años tenés? Baños Ah, baños Y lo que tiene todo el mundo Tengo seis Seis baños Pero si quedas en uno solo No entiendo Esa gente que necesita Este programa, Dios mío ¿Para qué vino? Yo de feco Ah, de feca Ah ¿No de feca? Sí, de feco, claro Una vez por mes ¿Y qué? No, pero eso no es normal Porque tuve la pastilla Que me hace que Porque el olor ¿Qué es la chica robot? Ah, ya Se puso un chip también Morigarca ponen Morigarca La estamos por comprar La chica robot Porque es fantástico Para Mori Así no se mete Para el quilombo, ¿entendés? Ah, no está mal esa, ¿eh? No está mal esa ¿Qué dice el chat? Bueno, Morigarca Pampa Lorenza Hola, ahora estoy mirando Estamos esperando al Bahiano Eh, Rostov Es la terraza Sí, ya sabemos Eh, tienen que invitar Mori Trans, dice ¿Eh? Mori ¿Qué es eso? ¿Cómo la gente confunde esto? Yo no tengo una empresa de transporte Qué trabada Qué trabada que está Mori Es mi marido En la empresa de transporte La tiene mi marido Yo no la tengo Qué trabada que está Mori Ponen ¿Por qué dice trabada? ¿Qué significa esto? Chicos, es buenísimo esto Mori Tan, cara de carpincho No están estalladas Las amo, son unas genias Sheila Eh, ja, ja, ja Lorenza, Lorenza Que nombre es Sheila, ¿no? Tienen que traer a Pampita Buah Buah, capaz que viene No, avísenme si está Porque yo me retiro De las titulaciones Usted retírese ahora Porque la verdad Que es totalmente Bueno, no me voy a retirar Le agradecemos Está el helicóptero preparado Porque yo quiero subir Está el helicóptero Su hijo Todo el mundo está ahí Y aparte tengo que Anunciar un sorteo espectacular Que se va a hacer el lunes En arroba las lorenzas 2 Sí Así que le pido Por favor, vamos a lo importante Y que Pampita hable Y se termina todo este desbarajuste Deje a Pampita en paz Deje a Pampita en paz Y que se arreglen entre ellos Suegras No se metan No se metan Yo me meto A mí me meten No, 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 no te meten Yo defiendo a mi hijo Mi hijo es un amor A mí Yo soy mamá Pública No sos pública aparte Discúlpenme Te voy a tutear Y te vienen con un micrófono Y decís Por respeto a mi hijo no hablo Y por respeto a mi nieta no hablo Y por respeto a otra mujer no hablo Ubicate Ubicate en tu góndola A mí me obliga yo hablo Bueno, por favor Le invitamos a retirarse ¿Qué es la situación esta chica? Comiro, podés darle esa cara Que la saque seguridad Mi seguridad No, yo me voy sola Mira, venga ¿Eh? ¿Qué cacha? ¿Qué piste la abuela? Nada te van a dar Y no le dan a los invitados Que estrellas te van a dar a vos Vieja desagradable Salí, andate ahí Te voy a comer un carpincho El carpincho tenés en la concha Anda, anda la puta que te parió Chúpamela Perdón Hoy tenemos uno de los mejores productos Para mujer, hombre No importa el género Tengo regalos para ustedes Miren lo que tengo Efecto sorpresa Me imagino a Silvio Soldán Cuando escucho esa música Qué lindo Feliz Domingo Qué recuerdos Sex Shop Argentino Es la empresa líder en Argentina Del bienestar sexual Anímense Basta del tabú Basta del tabú Si hablás Pues mira cuando yo estoy hablando No te voy a escuchar 25 años de continuidad De permanencia Y 19 sucursales Avalan su liderazgo Enventa mayoristas y minoristas Importador de las marcas más importantes Y con más de 3.000 artículos Llamamos Vos lo podés llamar O contactar por Instagram O te metes en la página O podés irnos Obviamente Y tenés un delivery En tu casa En una hora Y es totalmente confidencial No es que dicen Miren qué lindo Y te sacan la foto Con el choto en la mano No, nada que ver La que a vos te quede cómoda Dicen así Más cerca Vení a visitarnos Y dale manija A tu salud sexual Que es Hay que darle bola Hay que darle bola Como dijo nuestra ginecóloga Mirarnos con un espejito Todo el tiempo Y saber dónde te gusta Cómo te gusta Para después Que no te pase Lo que le pasa a algunas famosas En este momento Tenemos Por favor Vos me lo Ay volviste Mariana ¿Me podés leer Hola chicas De qué se trata esto Que voy a sacar en este momento Fui al baño Dos segundos Pasó un desastre De todo Fuiste a cagar Porque tardaste un montón Sí, mal Yo lo voy a sacar Acá no Desde acá vamos Sí, sí Vamos a describir Lo que tenemos ahí Sí, ahí va Dildo con testículos Dildo con testículos vertebrado Con sopapa flexible Con piel extensible ¿Qué por mí? Real Es lo más cercano A la realidad No te escucho Perdí la cabeza Con este dildo vertebrado Con testículos y sopapa Su piel extensible Y ultra elástica Te ofrece Una experiencia De seducción Irresistible Fabricado en silicona médica Con una textura imperdible Es resistente al agua Y se limpia fácilmente Consigilo en cualquiera De los 19 sucursales De Sex Shop Argentino O pedilo por delivery Que entregan En todo el país Y no se olviden Que Sex Shop Argentino También vende Mayorista Podés ser un Podés comprar por Mayor Y revenderla En el barrio ¡Ay! Es buenísima Chicas, desde la pandemia No sabía eso Eso es ultra real Es como que lo sacaron así Yo Este me da un poco de impresión Porque es muy real Porque es real, sí Pero mirá Sopapita Ahí está Mirá, Dios mío No se mueve Por seguridad Tiene los huevitos Qué feos son los huevos Es que es real ¿Yo dónde lo pondría? En un espejo Es como un slime Claro No, pero hace así Mirá, de los costados No, esperá Estúpida Se le tira la piel Mirá ¿Entendés? Mirá Es real No, no, no Esto es real Esto es real Esto es real Y lo conseguís en SexShopArgentino.com.ar Sí Seguilos en Instagram Pedile a todo el país Y hoy vamos a subir Estén atentos a las Lorenzas 2 Porque el lunes Vamos a regalar Así que pongan cual quieren Porque el lunes Exacto Exacto Hola ¿Cómo andas, nena? Uy Es que claro Porque tiene peso real Todo real Todo real Todo real Hola ¿Cómo estás? Que la nena se siente mal Bueno Pásame con ella Hola Isa ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Estás sangrando? ¿Te quebraste? No Bueno Escúchame una cosita Pendeja de mierda No me vuelvas a llamar Para inventar Porque tenés ¿Qué tenés? Matemática Quedate ahí Se me va la señal Se me va la señal Se me está yendo la señal Ahí está Esto es espectacular Espectacular Me dio poca impresión Pero está bueno Y vos te lo podés ganar Como decía Sole Van a ver un video Que se va a publicar En las Lorenzas 2 Arroba las Lorenzas 2 ¿Ya está publicado? Ya lo publicamos Sí Acuérdense que Entren ahí Este coso no te miente No te gostea No te pide plata No te soguea No te caga Nada Nada Es verdad No tenés que sacar nada de cosas Y puede ser Pelearte Puede ser tuyo Si seguís a las Lorenzas 2 Si seguís a Sex Shop Argentino Para ganártelo Comentar en el video Que acabamos de subir ¿Cuál de los tres Que ofrecemos ahí Querés llevarte? Y vos podés tenerlo Se sortea desde el Instagram Claro Ahí mismo Porque nos han dicho Ay pero al final No hacen así Que se yo Entonces ponen en una aplicación Que es como se hace Cualquier sorteo Y después van a escrolear Y la mar en coche Exactamente Llegamos Llegamos primero Al mail del día ¿Por qué? Porque está viniendo Bayano por acá Así que vamos a hacer Primero el mail Y le vamos a dar Todo el lugar que se merece Ahí está Más rápido posible Vamos a darle su tiempo Vamos a darle su tiempo No apuré No apuré lo que es su No apuré lo que Pero antes Te voy a contar algo Mira porque si no Después no voy a tener tiempo Frutti En septiembre Te desafía a estar mejor Seguilo en Frutti Oficial Y entérate de las recetas Consejos y metas saludables Que tiene para vos No te quedes afuera De un mes Que puede ser El primero de un cambio De hábito Frutti Un snack libre De sellos y riquísimo Y riquísimo Ahora sí Ha llegado El momento Del mail Esta historia ocurrió En una pandemia En una Y bueno Entonces escribí bien Porque voy a llamar a Sandra La que el otro día Nos dijo que ella Iba a traducir bien Porque yo estoy leyendo Lo que dice Me escribió por Instagram Ok Esta historia ocurrió En pandemia ¿Cómo se llama ella? No hay nombre ¿Asunto del mail? Entonces vos Lorenza Hacenos un favor Estamos cortitos de producción Escriban bien ¿Asunto tampoco? ¿Hay asunto del mail? Sole No mi vida No, sí Apeluche Apeluche Vamos Pleno auge De aplicaciones De meta y ponga Claro Sexshop Facturó más que nunca Esas apps Que todos bajamos Porque estábamos Aburridos Y nunca antes Las usábamos Allá por el 2020 Conocí a un chico Por Tinder Estaba bien Y era buena onda Además Él decía Que se parecía A Ryan Gosling Ay Dios ¿Cómo se llama? Dios Ryan Dios Ryan 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 Gosling Como Gosling Pero Gosling Gosling Y en eje final I-N-G Como un verbo A-T-E-N A ver Por la foto Un aire tenía Cuando nos vimos Ah y el protagonista De leyendas de pasión Leyendas de una pasión Obvio bombonazo Miren A ver si me sale Ahí Y de La La Land Ah y él lo tiene ¿Por qué no avisan que lo tiene? Hijo de puta Estoy forzándolo Tipo rubiesón A mí me gusta más morocho No te pongas mal Tranquila Igual lo tenés también En tu teléfono Tranquila Qué lindo que es este El de Barbie El de La La Land Ay Dios Qué actorazo Qué lindo que es Me aburría la cara A mí de los rubios Pero no importa Vamos al punto A mí tampoco me apetece No hay mucho amoroso Bandido El punto es que esta Esta Lorenza En pandemia Conoce Se va a dar a Tinder Y por Clavient Machea con un Exactamente Con uno que su foto Daba un aire a Ryan Gosling Ryan Gosling Por la foto tenía un aire Cuando nos vimos Le faltaba como un metro y medio Para ser Ryan Por eso Ja 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 Siempre tres Más que el aire una bocanada Pero no había problema Porque yo soy bajita Con que sea más alto que yo Estaba bien Dicen que las bajitas son altas peteras Sí Yo Yo soy muy buena Yo Ni la sentí Los dientes me sacan Ay a mí me encanta con dientes Sí Qué hermosa sentía Todo estaba bárbaro El peter de la abuela Que le dice El peter de la abuela Perdón No pasa nada Todo estaba bárbaro Yo choco muy bien la pija Todo estaba bárbaro Ya que no buscaba nada especial Porque solo era para agarchar Que qué metafórica ella Me gusta Al principio nos veíamos una vez cada tanto Porque yo cual diva No le daba mucha bola Me gusta Bien Se hacía la estrella Y porque más los agarrás Sí No le das bola Es como en de tu mano Así somos los seres humanos Sí Me gusta lo difícil Al pasar los meses Le fui tomando gustito a sus mimos Besos Etcétera Nos veíamos cada 10, 15 días Pues pandemia Bueno, bastante bien Igual de 15 días pandemia No podía Es ilegal Lo que está contando No, porque ella sacaba la bolsa Sacaba la bolsa del supermercado Y hacía que iba a dar vueltas con la bolsa ¿Le hicimos todo eso? Yo no Sí, yo tenía miedo Que caminaba 38 mil kilómetros Sí, se hicieron deportistas todos Sí Pero es ilegal No deja de ser ilegal Bueno, chicos Chicas, escuchen esto No lo voy a nombrar Él vivía en Capital Yo en Zona Norte Como nosotras, Dani Ay, qué Zona Norte Hacían fiestas en las casas Funcionario público Nosotras con la bolsita en la mano Bueno, pero uno tiene que estar No, no voy a discutir Y hacíamos Hoy no soy para discutir Dice acá Él vivía en Capital Yo en Zona Norte Y hacíamos una vez En cada departamento Bien Capaz que era su burbuja Claro Olvidate Aparte no es que andaba girando Estaban de... Listo No se podía igual Hay que ver en qué etapa Arrancaban de vuelta Arrancaban de vuelta Sí, sí Si quien nos dirigía Bueno Ok Cuando no nos veíamos Él desaparecía el mapa O sus mensajes tenían Un delay importante Tenía doble departamento Deja Estaba claro que estaba Agarchando con alguien más Pero bueno No hacía historia Porque también tenía lo mío Ah Esa picotera Pilla, pilla, pilla Mientras más nos veíamos Más boludeábamos con el futuro ¿Cuál? ¿Cuál futuro? ¿Cuál? Ah, como la proyección del vínculo ¿Cuál novio proyectando? Claro Ah, ok, ok Con fe, con esperanza, con optimismo Necesito agua Si alguien se da cuenta que Soles está ahogando Que voy a morir, le pasó No se les ocurra traer agua No se preocupen No se les ocurra Juancho, no te acerques a mí, eh Hoy no quiero que te acerques a mí Esperemosla, démosle su tiempo Ahora corren Ahí se escuchan los pasos Ay, se me fue por otro caño Bueno, ya estamos en el aire Seguí Ay, se me fue por otro caño Qué errores ¿Querés que siga leyendo? Pobre, la puta madre Bueno, ¿vele algo por cada una, chica? Sí, ahora, ahora, lo espero ¿Por qué no leemos un poco cada una? Esta historia Cuando vos quieras yo sigo leyendo Me encanta esto Hola Hola Esta historia ocurrió en una pandemia Pleno auge de aplicaciones de meta y ponga, ponga y meta Esas apps que todos bajamos porque estábamos aburridos Y nunca antes la usamos Allá por el año 2020 conocí a un chico por Tinder Estaba bien y era buena onda Además, él decía que se parecía a Ryan Gosling Ryan Gosling ¿Quién es Ryan Gosling? El protagonista de Barbie Era buena onda Por la foto, un aire tenía Cuando nos vimos, le faltaba como un metro y medio para ser Ryan Ja, ja, ja ¿Y para ser Gosling, cuánto le faltaba? Ja, 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 ja Ja, ja, ja Pero no había problema porque yo soy bajita Con que sea más alta que yo, estaba bien Porque las bajitas solemos ser buenas peteras Y si tenemos flequillo, más petecumbia sale Todo estaba bárbaro, ya que no buscaba nada especial Porque solo era para agarchar Al principio nos veíamos una vez cada tanto Por lo cual yo, cual diga, no le daba mucha bola Al pasar los meses le fui tomando el gustito a sus mismos besos Etc, etc Bueno, nos veíamos cada 10, 15 días Pues, pandemia Él vivía en Capital, yo en Zona Norte Y hacíamos una vez cada tanto en cada departamento Una vez en cada uno, como el chancho va Al chancho va Cuando no nos veíamos, él desaparecía el mapa O sus mensajes tenían un delay importante Estaba claro que estaba agachando con alguien más No, no, o estaba durmiendo O no tenía ganas O no tenía ganas Pero, bueno, no hacía historia Yo no hacía historia porque también tenía lo mío Viva la Lorenza Mientras nos veíamos, más boludeábamos con el futuro Con el novio proyectando Que el casamiento, que los hijos Que por dónde íbamos a vivir Que cuándo las vacas de lula de miel Tiene delay para, perdón, ¿no? Pero tiene delay para contestar Estás sospechando que tiene otro Aunque vos tenés otro Y estás hablando de familia con hijo y casamiento Con un tipo que acabá de conocer por Chinder Estás muy mareada Por eso debe venir el 10 de la noche ¿Querés seguir? ¿La voz? ¿Sole? Un párrafo cada una no le hace mal a ninguna Una noche divina en mi departamento Después de un sexo furioso ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, basta! ¡Ponéme la! ¡En la boca, tirala! ¡En la boca, tirala! Yo le dije a Julia hoy ¿Sabés qué? Si sale algo en Perú Te pido mil disculpas Pero no puedo más No seas mala Una llama algo Empezó con el chamullo típico Jamás conocí a nadie igual que vos Que me la chupiaste Quiero que seas la futura madre de mis hijos ¡Vale! Es un montón Sí, es un montón Méscela el sexo con el amor todo el tiempo No, no, no seas eso Dos pueblos menos Dos pueblos menos Bajate antes, amiga Llamó Pampita, pasó Pampita y dijo que es mucho Es un montón Es un montón, dijo Quiero que seamos viejos y estemos juntos ¡Vale! ¡No, qué pesada! ¡Ay, yo no quiero! Aparte, 80 años, matame No quiero más Escuchá Y ahí hace la pregunta ¿Qué pregunta? ¿Vos querés ser mi girlfriend? ¿Mi girlfriend? ¡Ah, novia! Me gusta como traductoras Como yo estaba segura de que garchaba con otras minas Cuando no me veía a mí Pero enganchado a su vez Le dije que prefería esperar un poco más Y conocernos mejor Pero vos ya estabas hablando, Lorenza, de casamiento Pero eso entre amigas, ¿no? No blanquí, entre amigas Me iluminé como nunca Y menos mal Son esos momentos de lucidez que uno dice Que te baja la info Sí, mal Como cuando te baja, que por fin me vino Gracias por avisar, Andrés A todo esto, en uno de esos momentos lindos Él me dice Te doy una llave de mi depto Para que no estés tocando o esperando abajo No, yo no lo acepto Pero yo toda boluda siempre le avisaba Cuando estaba yendo No, yo no agarro las llaves Porque no estoy yendo No, es una responsabilidad que no tengo ganas Es una responsabilidad que no tengo ganas de tener Después si falta algo Claro Es verdad El fin de siguiente Era largo Así que nos vimos desde el viernes en su departamento Pasamos un fin de divino Raro Pero intenso ¿Por qué raro? No paraban de llegarle mensajes de una mina Ay, Lorenzo, salí de ahí, mamá Él 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 tenía un celu Que se veía ¿Eh? El nombre de la persona que mandaba el mensaje Claro Claro, los que tenés arriba cuando llega Sí, las notificaciones Sí, hay que sacar Pero todos los teléfonos pasan eso, ¿no? No, pues las podés sacar Ah, ok, no sabía Él tenía el celu Que se veía el nombre de la persona que mandaba el mensaje No había eliminado las notificaciones Así que yo pispí un poco Y lo vi Vi el nombre de Elia No, no es tóxico Disculpame, Manuel, pero no es tóxico No, pero a veces reloj No, corte así, mirá Tuki, tuki, te llego a pensar Y aparte estás al lado Y vos ves esta actitud De a mí me pasó, mirá Obvio Date al lado mío Es rari Cagamos el plano, pero no importa Ay Bueno, esperá Pará Busquen el plano, ahí va Acá, ahí Mirá esa, ¿eh? Ay, esa es tremenda Listo, ya está Raja de ahí Salí de ahí, maravilla Te dan vuelta al teléfono Te hacen Che, gorda Vamos a comer No, mamá Tenés que tener O si lo querés agarrar Estás de trampa, está bien Obvio Pero no era tan vivo Él Porque abrió un mensaje Adelante mío Y logré Sí Logré Y logré ver que era una Catarata de reclamos De por qué no contestaba Que no la quería más Y cosas así Listo Y la otra le pintó la tóxica Lo mismo, ¿eh? No, puede ser una novia Mujer Anda a saber Una ex Con su hijo El domingo Cuando tenía que volver A mis pagos Él estaba raro ¿Qué te pasa, amor? No, no, no Nada, la verdad que nada Nervioso ¿Estás nervioso? ¿Estás preocupado? No, ¿por? Estás duro ¿Qué pasa? Raquetazo Llegó Llegó la tarde Y nos despedimos Todo muy normal Ya, mi amor Ya, mi amor Te amo Te amo Me fui con una sensación rara Porque quería saber Qué estaba pasando Todas las noches Nos mandábamos un mensaje De buenas noches Pero esa noche Él No mandó Entonces Le escribo Para ver si estaba todo bien Hola, amor ¿Todo bien? Sí, gorda ¿Todo bien? Ya que lo había No todo nervioso Te vi nervioso No, no No, no Cosas tuyas No, no son cosas mías Yo te vi nervioso Yo te vi nervioso Yo te vi bien Me metió un chamullo De que tuvo que ir A ver al hermano Porque estaba con un tema Ah No, es que pasa Que mi hermano Está con un tema Y yo lo fui a ayudar Entonces capaz Que estaba pensando en eso ¿Entendés? Yo no le contesté más Y me fui a Dore ¿Por qué no me contestás más? Gorda ¿Estás ahí? Amor Amor ¿Existe? No te enojes Amor O al menos intentar Ya que mi paquesa Que es cabeza No paraba De pensar Además Ojo de loca No se equivoca Chicas Dije Acá Hay un gato Encerrado A la mañana siguiente Yo tenía que ir A Capital Por trabajo Y decidí pasar Por su dep ¿Por dónde? Su dep Ya que tenía las llaves Que me dio ¿Recuerdan? Sí, claro Así que me fui hasta su casa Antes de ir a ver a mi cliente Yo No me iba a quedar Con las dudas Lo tenía que ver El segundo chamullo Que me metió No estaba En su dep Si no Con el hermano Yo lo leí tal cual Si alguien lo entiende Avise Así que me mandé Cuando pongo la llave Me costó abrir Porque como no la había usado nunca Y tras que soy mediado lobo Con las llaves Pues yo, bueno Hice bastante ruido Cuando abro la puerta Estaba el flaco Del otro lado Pálido Con cara de que vio Un fantasma Con la mano En el corazón Llegué a entrar Dos pasos Qué feo, boludo Pero no me hizo falta Entrar más Para ver, Sole Lo que estaba ocurriendo Ah, ¿qué estaba ocurriendo? Él Él Estaba durmiendo Con otra mina Qué hijo de mí Lo sabían Lo sabíamos Era obvio Se veía venir No nos equivocamos nunca Nosotras Porque nacimos con un sexto Sentido que darnos cuenta Cuando hay gato encerrado Exactamente Antes que yo te pregunte Ya sé todo Y si yo te pregunto Es para confirmar No para averiguar No me lo negué No me lo negué Porque ya secuestré a tu madre Hijo de puta No me lo negué ¿Dónde vive? Sabemos que tengo La llave de tu casa Tengo el primero Llegué de la mañana Ya que en el living Estaban todas sus cosas La de la zorra Seguro O no es zorra Muy minita Ella con bolso rosa Muy minita Dale Yo entiendo que estés enojada Pero muy minita Dejala que le saque mano A mí está descargándose No Se descargue con el dildo De Seixia Pascotini Claro No la juzguemos a la otra No la juzguemos Yo no te estoy juzgando Pero no Está muy minita Muy de minita ¿Qué? Muy de minita ¿Qué? Porque tengo rosa Muy minita Ay, vos estás muy minita Mirá, yo también estoy Ah, estás re minita Obvio Ella es un rosa más oscura Porque no es tan minita No es tan minita Es más miniti Él estaba durmiendo Con otra mina Ya que en el living Estaban todas sus cosas Sí Muy minita ella Muy minita Con bolsos rosa Zapas rosas Ay, me encanta Muy top Tengo que decir Nada que ver con mi ropa De la salada Este de Avellaneda Está buenísimo Obvio El pibe no sabía Dónde meterse Tenía los ojos Lagrimosos Los ojos Me decía ¿Qué hacés acá? Dice ¿Me diste la llave? ¡Guau! ¡Yo diste la llave! Vi la situación Y respiré Lo saludé Y me fui ¿Cómo lo saludo? Y sí Chau, amigo Coja tranquilo Le dijo Pero aparte, claro Que está la mina Ahí hace No, disculpen ¡Vá, pará, vení! Vení, coge buenas zapas Qué buenas zapas ¿Yo qué soy? Taca, 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 taca Vos sos ella La Loreza Taca, 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 taca ¿Qué hacés con esta minita Toda de rosa, zapatillas? Mirá qué linda zapatilla Sos re minita, guacha ¿Qué onda? No, vine porque tenía las llaves Pero Bueno, gracias por venir Besos No, placer, disculpe ¿Qué le molesto? No, disculpe Ay, boludo Las uñas rosas también Qué amor Son mofines, man Son mofines ¡Ah! Sí, qué linda la tanga Rosa ¿Por qué estás lacrimoso? ¿Por qué? ¿Verdad? Vos seguí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad No pensé que ibas a venir Sos muy tóxica No, gordo Yo porque tengo las llaves Viste que yo siempre te toco Te aviso Pero hoy dije Bueno, le voy a dar la sorpresa ¿Y tu hermano cómo está? No, mi hermano estaba con un tema Un tema de Mattioli Que no podía dejar de reproducir En Spotify Viste que yo te veía nervioso Dije, bueno, algo le debe pasar No, era esto nada más Ah, bueno, me quedo tranquila Te mando besos Besos, gorda, avísame ¿Y entonces qué pasó? Camino a mi cliente No paraba de llamarme Y de mandarme mensajes Me fui, yo me fui, chicas Me fui ¿Y sí? Lo saludé y me fui Sí, me fui Mientras estaba mi cliente No paraba de mandarme mensajes Él me mandaba, ¿no es cierto? Sí Caminé como 60 llamadas perdidas En 10 minutos Más de 100 mensajes En todo el día no contesté Y laburé tranquila Y al terminar mi día laboral Me fui a mi casa Él estaba esperándome Debajo de mi edificio Con unas flores Y llorando Ah, no, no, no ¿Se arrepintió? No, no, no Obviamente Lo mandé a la onja De su hermana Coaleve Cabrera ¿Por qué siempre Coaleve Cabrera? Pobre Pobreve Hazte la fama Y échate a dormir Exacto Y a otra cosa mariposa ¿Sabes qué? To another thing butterfly Exacto ¿Sabes qué podés hacer Con tus flores? ¿Qué? ¿Sabés qué podés hacer Con tus flores? Están carísimos ahora en primavera ¿Y qué lloras, pelotudo? Lloro porque tengo una alergia No es porque Por nada Son los plátanos Que me ingresan en el ojo ¿Y para qué venís? Vengo porque no entendiste nada No entendí nada Estaba en cuatro la chica de Rosa Sí, pero bueno Ella estaba en cuadro Porque me quería mostrar Ella vende pink ¿Qué vende? Todas cosas pink ¿Ah, de la cantante? De... Sí, es la merchandising de pink ¿Y si vos no usás pink? Pero yo te quería dar una sorpresa a vos Pero estabas introduciendo tu miembro En la parte genital de ella Sí, porque ella me quería mostrar Cómo luce la tanga rosa ¿Y por qué la corres? Cuando yo ingreso mi miembro Y yo... Ah, porque si la corres La corres Y me dice Mira lo bien que se ve Mostrale a tu chica La que tiene las llaves Que ahora va a venir Se va a volver loca Ah, rajá de acá No te quiero ver más No entendiste nada Vos tampoco, Gil Después Apareció un par de veces más Me contactaba por redes sociales Bloquealo, Lorenza Dale Pero yo, Lorenza Una vez sola Tiempo después ¿Eh? Entro a Facebook Sí Y tenía un mensaje de él De hace bastante tiempo Lo que me extraña Es la hipocresía del tipo Y lo mentiroso que era Así que bueno Les dejo el mensaje Por si quieren reírse un rato No nos reímos Besos Me hacen los mediodías Más divertidos Y las tardes Cuando las veo repetidas Que quedan colgados Todos los programas Desde el estreno Hasta ahora Menos maratoneo Todos el fin de semana ¿Eso lo dice en el mail? Las quiero, gracias Exitosas Yo no leí esa parte Pero está bien Yo tampoco Mentira Vamos a hacer un breve resumen Para leerlas en el chat Antes de que venga Bayano El ex cantante de Los Pericos Pero para mí El único El único E inconfundible Dicen que está ingresando Al estudio ¿Quieren que haga el resumen? Sí En época de pandemia Una Lorenza Se mete en Tinder Conoce a un chabón Empiezan a chichonear Hablar del futuro Muy rápidamente Que nos vamos a casar Que esto, que lo otro Blablabla El pipe El pibe un poco raro Contestaba, no contestaba En fin Parecía que tenía otras Ella también tenía otro ganado Que no suspendió En un momento Él le dio las llaves de la casa Y cuando ella ingresa A la casa de él Se encuentra Que estaba Una chica Vestida de rosa Básicamente La pantera rosa Y él culiándosela Este, Lorenzo Vuelve Vuelve A tocarle la puerta Vuelve a tocarle la puerta Llorando con unas flores En la mano Y ella Con una lucidez increíble Después de varios Meses De pandemia De ver que había algo raro Le bajó Le bajó de golpe Andrés Y dijo Salí de acá Salí de acá Él siguió escribiéndole Por Instagram Y por Facebook A ella le molestó mucho La hipocresía Y pregunta ¿Soy una Lorenza? Te respondemos A coro Sí Aprobada Lorenzo Él ¿Es un Lorenzo? Sí ¿Se blanquean las cosas De una? No Sí Ah Sorra Vos no Depende de qué cosas A mí me parece que sí O sea Si está curtiendo No tiene que blanquear nada Por eso Hablaban de qué pasa Ah Porque le vendió el novio Le vendió el novio Sí Si vendés novio Sí Vendés novio Esto Lo otro no Se hace Lorenzo Blanqueala Don't do that Lorenz ¿Y sabés qué nos deja Que de Bueno Me lo pasaron por el control Que es verdad La clave del teléfono Las llaves de tu casa El auto La clave de home banking La clave de Netflix La de Diretti El culo El culo No se le prestan a nadie Gracias Lorenzas y Lorenzos Es el momento Más importante del día Realmente Terminar el viernes así Es para nosotras Un honor Un privilegio Un honor Ah Cada una dice algo No, no, no Lo mismo Uno Dos Tres Un honor Un privilegio Una satisfacción Una satisfacción Una satisfacción Gracias Está acá Ya llegó Está acá Un número uno Ya llegó Un crack Él Con su guitarra Un tipo con trayectoria Queremos que exploten ese chat Sí Dale like al vivo Báñenlo ¿Cómo se da like al vivo? Entrás Dejas el chat A un cuchatito Apretás el dedo así Para arriba Y de paso ¿Viste la flechita que dice Compartir? Compartir abajo te aparece Whatsapp Ponés Whatsapp Y lo compartís ¿Por qué? Porque ese final de programa Aunque falte todavía mucho Va a ser Increíble Mójense Canten Los oídos Mójense No abajo Abajo Hidrátense Tomen agua Hidrátense Hidrátense Tengan un agua al lado Y empiecen a saltar Porque esto Se bailaba saltando ¿Está él listo? ¿Lo tenemos? ¿O lo están exprimiendo afuera Y haciéndole hacer videos? Está tomando un café Chicas ¿Estará demorado Porque lo agarró alguien En el camino? Puede ser Porque cuando vienen Figurones como él No los dejan No los dejan llegar Tan fácilmente Es verdad Diego Estamos en condiciones De decir que está siendo Demorado en la puerta Otra vez Otra vez de nuevo Otro invitado Lo mismo ¿Otra vez está siendo demorado? No pueden demorar Ayer vino una estrella Alpurre Ahora viene una estrella Como Baiano No puede ser Que no puedan ¿Dónde está el ruso? Muchos filtros Pobre pibes ¿Dónde está el ruso? Loco Mirá todo el quilombo Que se armó ¿Por qué lo retienen ahí? No pueden retenerlo Boludo Es un artista de carajo Es una vergüenza total Perdón 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 De verdad A mí estas cosas Me ponen muy nervioso Y siempre me metí A último momento Te pido mil disculpas Es muy fácil Llamar Porque tenemos Que va a pasar esto Lo que pasa es que son Estamos recién arrancando Sí, les hackean la cuenta No tenemos la Lorenza No tenemos contactos de meta Lo único que hacemos es esta Le mete como loca ¿Cómo le va? Un placer La gente está como loca En el chat Y sí La verdad que sí ¿Dónde me siento yo? Ahí ¿O dónde te querés sentar? No, no ¿Querés que eso le pase ahí? ¿Te pasás ahí? No, no Perfecto Yo puedo hablar con Un pide fío ¿Querés? Dale Básate ahí Quédate acá Dale Y te doy unos mates ¿Cómo anda? ¿Te molesta que te diga señor? No, me denota un gran respeto De tu parte Claro Es una cuestión de respeto Claramente ¿Sí? ¿Bien? ¿Y vos? Lindo ¿Sabes que yo te veía mucho en pandemia? Como la Lorenza Que escribió un mail recién No, pero sí Con tu hija Sí Entonces da Y yo decía ¿Verdad esta mina? Porque muchos nos divertíamos con ¿Estamos al aire? Sí, sí Ah Hola gente ¿Cómo están? Bien Hola, hola, hola ¿Se escucha este? Sí, se escucha Ahí estamos Y me divertía mucho Con tu hija Con vos Y demás Ahora las pilas de tu hija Es increíble No, es increíble No las puedo soportar Yo no sabía que estábamos al aire Bueno, hola gente Sí Mejor, orgánico Estoy de las Lorenzas Mi primera vez en este edificio también Es enorme ¿Viste que es la NASA? Está como preparado para estudios de filmación De todo, boludo Es increíble No hay mucha gente Yo también tengo este servicio ¿Cuál? Este Ah, tenés de Google Sí, tengo la app Muy bien Me gusta porque tira chivo de uno Y encima es real No, yo aparte tira a uno un guiño ¿Viste? Es buena, es buena Tira un guiño a alguien en el cielo Y como no hay tarasca Es una buena manera de incentivar al invitado Sí, obvio Mandándole un link Un link Hola, amigos ejecutivos ¿Vos sos futbolero? No ¿Series? Series sí ¿Te gustan las series? Me gustan Pero tengo una cuestión de que generalmente me olvido de los títulos Yo también O me olvido de los autores Y los actores O los actores Entonces es como esa que donde el lechero bajaba Y te acordás que entregaba el cual Somos todos Vos somos todos Somos bastante desfelizados Pero ves series así ¿Un hombre? Sole Machi Sole Sole que bueno Seguramente te vaya a hablar de una manera que te sorprenda Que me intimide Que te intimide No, ok Pero estamos al aire Estamos al aire Para que no te dieron audio todavía ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien ¿Estoy al aire o no estoy al aire? Estás al aire muy fuerte Porque yo tengo un ingreso acá ¿Ya me pasó otra vez? No Disculpeme señor Disculpeme Lo que pasa es que yo fui al baño un ratito Y me doy vuelta Y esto es un escáner que si es necesario lo voy a tener que usar Pero es un detector de metales Está bien Pero usted se da vuelta Y hay otra gente que me hace ingresar Entonces yo ahora estoy al aire con la chica No puedo estar pasando por el momento engorroso Pregúnteme quién soy Pregúnteme quién soy señor ¿Usted quién es? Yo soy la encargada del acceso de todas las personas de este estudio Me encanta Pero me hizo ingresar otra gente Y bueno Yo no tengo culpa señor No, yo tampoco Porque acá tengo Porque acá dice Llega Baiano Sí, acá Hola No, yo necesito un nombre señor Fernando 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 apellido Pará, tengo tres nombres Javier ¿Qué dices? No me entra Resúmame señor Porque no me entra en el espacio Fernando Javier Luis Fernando Javier Es el nombre que me puso mi mamá No, está muy bien Hortal con H H O La H es muda, ¿no? H O R T A L No la sentís Tiene que ver con el veneno de hormigas No, me han dicho Soy bastante venenoso Pero para las hormigas las quiero Qué lindo que es de cerca señor Muy amable Mire, por favor Escúcheme Profesión necesito que me diga Idealista ¿Cómo? Un idealista soy Te recabió Gila Idealista Andá a buscar a lágrima Tomá, Pau Esa es una profesión ¿Dónde se estudia señor? En la vida La calle Aparte canto, ¿no? En algunos momentos me tomo un break y canto No, a mí esas pavadas no me importan señor Bueno Idealista ¿Tiene matrícula de idealista? Sí ¿Número? Ay, pensé que iba a agarrar a alguien No, yo me asusté Yo ya estaba con las dudas Porque me han sacado cada cosa señor Que me da un pánico 1-1-0 Usted no se asuste 1-1-0-1 1-1-0-1 Perfecto señor Porque fue el primero Claro Después son preguntas personales Si se siente intimidado Le pido disculpas Pero le toca hacer su protocolo Apurate porque estamos al aire Mi protocolo ¿Eh? Un protocolo de ingresos señor Porque esté segura la conductora Lo puso el ruso Exacto ¿Luz prendida o luz apagada? Pero nada que ver Es personal Ahora, hace un par de meses Estoy con la luz prendida Duermo con la luz prendida Perfecto Seguro se está refiriendo a otra cosa No, no, está muy bien Eso me sirve No, no, es parte del protocolo Tengo acá registro Que usted ha trabajado en panaderías O por el estilo Sí, mi papá era panadero Y yo hacía reparto de pan Qué rico Señor, una pregunta ¿Mignón o flauta? A mí me gustaba la roseta Me gustaba el miñón El pebete El pebete Y el flautín también Ajá Había pebete de pan negro Como vos, María Mire usted ¿Había pebete de pan negro? Sí, sí En la panadería de mi viejo Se llamaba Sporman Y todavía hasta el día de hoy Nunca entendí ¿En qué barrio? Vaya no Era en Avenida Córdoba Entre Montevideo y Entre Montevideo y Paraná Ahora hay un banco ahí Estoy no sé Bueno, en mi colegio hay un shopping Todo banco ¿Podría explicar en breves palabras Qué significa o cómo nació El... ¡Ey! Necesito saberlo Necesito saberlo Porque si en el ingreso Me preguntan Porque tienen miedo De que haya un mensaje complicado Es un sonido onomatopeyo Ajá Hable fácil Que apareció Apareció en una canción Que se llama Parate y mira Ajá Y después mucha gente Lo recordó Pero creo que es como Esas muletillas Claro Bueno, así Lo bueno que la muletilla Creció, creció, creció Y llegó hasta el cielo La muletilla Hermosa Y le paga Me lo pregunta usted acá O sea, llegó muy alto Muy lejos Y le pagan Yo si digo ¿Tengo que pagarle a usted? ¿O no está registrado eso? No, no No, eso no Porque no Está grabado O sea, si lo reproducís En algún ámbito público Ahí a lo mejor La Sociedad Argentina de Autores y Compositores Puede llegar a tocarte Lo registró como marca Acá no pasa nada No pasa nada Perfecto Yo quiero saber si le debo algo de dinero ¿Hay un objeto contundente Que yo tengo que saber Que trae en su cuerpo? ¿En mi cuerpo? Sí, claro Porque yo no lo quiero tocar Usted es un emblema Pero Cosas contundentes Ay, no Es todo muy inocente Algo que pueda correr riesgo El cuerpo de alguna femenina No, no sería incapaz Sería incapaz Perfecto, buenísimo Y última pregunta, señor Y lo dejo Porque tengo que saber Próximas fechas ¿Está en algún proyecto en curso? Estoy en varios proyectos Me voy a Chile Ahora la semana que viene Voy a estar en el Paraguay también Voy a estar en Salta, Jujuy, Tucumán Voy por Empanadas Más allá de la música Y el sándwich de Milanesa Y el sándwich de Milanesa Y el 8 de noviembre Es la fecha estelar Aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿Dónde, señor? En el Teatro Coliseo Teatro Coliseo Fuertes aplausos Señor ¿No tirás unas entraditas? Eso le iba a pedir No se meta Porque yo le tengo que ir Para el sindicato De encargadas y encargadas Son un par de entradas Nada más de la gente Que trabaja en esta Seguramente Somos 105 ¿Cómo? Yo creo que 5 Yo creo que 5 Te aseguro 5 No me sirve 5, señor Pero Pullman, ¿eh? Tengo Ah, prepara La tea, adelante No, no, hay que ver Hay posibilidades Pero tengo que hablar con la agencia Y toda la gente que se encarga de esta cosa Porque yo no toco ese tema Y aparte no está bueno ¿A usted le gusta que acá venga y no cobrar? Yo vengo y bueno Pero sos un artista Sí, pero él es artista y también Los artistas no comen, señora ¿Cómo no? No comemos No comemos Los artistas no comen Eso es verdad Eso no come Pero bueno, que sea la mitad Si me las venden a mitad de precio Yo las puedo revender Y me sirve también Ahí estamos entrando en un negocio No, vamos y vamos Ella es transa Vamos y vamos Pero bueno, 5 te puedo asegurar Bueno, muchas gracias Está autorizado el ingreso por ahora Si en algún momento vengo a retirarlos Porque detecto alguna investigación Le agradecemos ¿Cómo era su nombre, señora? ¿Si la pedimos? Su nombre Yo soy Laisa Pirelli Laisa Pirelli Cualquier cosa me busca en la puerta Algún inconveniente que tenga Porque acá hay prontuario Acá le aviso Pirelli Allá es peligrosa Y hay una chica que se suele sentar allá Ahora viene Ahora va a venir Tenga cuidado Porque la escala Yo tengo un espacio vacío Sí, no, les cuento La estamos investigando Porque en el ingreso de hoy Tenía un objeto contundente en el cuerpo Que no detectamos bien Qué es Una cosa como de 25 centímetros Muy poder Capaz Tenga cuidado Te estás vendiendo Tenga cuidado Tenga cuidado Cualquier cosa Lo que estás haciendo Tenga cuidado Chica peligrosa ¿Viene con eso ahora? Vamos a ver si tiene las vacunas ¿Viene cerrado? Ahora capaz que viene Bueno, le pido mil disculpas Por tu interrupción Pero es la seguridad Y te agradezco De las artistas Gracias Hasta luego Qué talento Dios me libre Ahora sí Esto es así siempre Vamos a recibir Como corresponde Al señor Bayano Hola Bienvenido a la Argentina ¿Cómo andan? Ahora sí Qué honor Qué orgullo Estamos más relajados Boludo, qué placer Gracias, Dani Qué honor Bueno Sí No, estamos bien Estamos bien Muy contentos La verdad que Como te decía Al principio Seguramente la gente que se conectó Me pareces una Gran artista Gracias De comedia Después cuando Indagando un poco más Me había enterado Que vos ya está Estuviste en televisión Y demás Yo te hice mucho Mucho fracaso No, pero bueno Viste cuando uno va conociendo Y dice No puedo estar actualizado Al 100% de todo Obvio Pero bueno Me voy actualizando A la medida que puedo Así que No somos muy de las redes Un placer estar acá con ustedes Empecé tarde Ah, bueno Yo también Con las redes Si hubiese empezado antes Viste como cuenta Si no te quedás afuera Empecé tarde Sí Hace un año y medio Que tengo una CM Que me acompaña Y me ayuda Con mucha información Para Pero antes A lo mejor Era Y salía muy desprolijo En todas Bueno, pero así se empieza Sí, claro Y publicaba en momentos Que no hay que publicar Y publicaba cosas Que no tenía que publicar Bueno, pero ahora te vi Y es muy peligroso Parte del teléfono Para el que no sabe Una pavada Sacás Se te puede subir tranquilamente Sí Un hace y me escribe un pibe A la noche, madrugada Y le digo Quiero hacer una captura Te cuento como para que veas Que te puede pasar Y uno que es capaz Re rápido Sí Y le quiero mandar la captura ¿A quién te referís Con que es re rápido vos? Con las redes Yo laburo por ahí Yo también soy comediante Ah, ok Podría mandar mi Instagram Ok, perfecto ¿Estás queriendo? ¿Eh? ¿Ya estás queriendo Tocar ahí? No, no quiero con él La que no corre vuelo acá, eh No, es para romper el guiro Le quiero contar Qué nos puede pasar Esperá que le preguntamos ¿Vos estás casado? Sí, tengo pareja Ah, eh Cerrada Cerrada Sí, no, cerrada A mí eso de lo No Viste, acá tenemos Al musicalizador Que está de novio Sí, mostralo, mostralo Pobre siempre No hay un programa Que no lo nombremos Y bueno, pero allá De la punta Relación abierta El de allá Eh, qué sé yo ¿Te gusta sufrir? Sufrir A mí no ¿Sos celoso? Más que celoso Sí, obviamente Que uno si quiere un poquito Nada, cuida Este, no soy un tóxico Nada, nada Pero uno cuida Qué sé yo Y después, bueno Hay lugares que después Nada, ese tipo de relaciones Que aplaudo A quien pueda soportarlas ¿No? Y quien pueda bancarse Pero, qué sé yo Es medio así Muy border ¿No? Y aparte Mirá si uno se enamora del otro Pero... Qué sé yo Nosotras somos monogámicas también Así que te bancamos fuerte Sí, no, bueno Yo sí No, vos sos abierta No tengo con quien abrirla tampoco Pero yo soy naturalmente monogámica No, pero prefiero, viste El recordar a una sola persona El estar pendiente de una sola persona Sos un romántico Tengo dejos ¿Qué sería? Tengo dejos de romanticismo Tengo, no soy un pleno No sos un Leo Mattioli El último romántico No, no, no tengo un pleno Soy más de hacer que de decir Viste que hay gente que dice, dice, dice Te amo, te amo Y la carga por atrás Y después, claro, no probé Claro, no demuestra No demuestra Yo soy más de demostrar que de decir Sorpresa, te gusta Me da un cubito en algunos momentos Me da un cubito, pero bueno O cubetera Sí, sí, o un iceberg, ¿no? Yo soy un iceberg También hay iceberg en momentos Ciertos momentos Es que nadie A la punta del iceberg Dices, pero esto es solo la punta del iceberg Y después hay Pero después hay unas cositas Ahí que se derrite un poco Se va rompiendo el hielo Y van los cubitos Es que nadie es 100% algo ¿Yo estoy hablando de más? No, vos te coserás Que es una charleta amiga ¿Sabes qué? No sé si lo preguntaron Porque estuve retenida en la puerta hace un ratito Ah, vos también te tuviste ese problema Sí, tremendo Esa persona No, no, la encargada es para mí La Isa Pitelli Y yo te miraba ahora Y pensaba ¿Qué sentirás? Si es que sentís Porque por ahí es una idealización mía De verte Que dar el estar Ser parte de la historia De la música Y de la idiosincrasia argentina A mí se me pasa muy rápido todo Ok La verdad que No soy un tipo que está No soy un tipo que esté pendiente De que hice, que no hice Que logré, que no logré No apoyo a la cabeza La almohada Y estoy bueno Esto que mañana Doy un paso más No, no tengo ese mapeo Ajá Sí, a veces miro para atrás Soy muy cabeza de ir para adelante A veces miro para atrás Y digo Ah, pucha O el recordatorio de la gente Que te dice Exacto Yo te vi en 1988 Y vos decís Uy, estamos 20, 24 Sí, sí, sí Como cuando te dedicas a las fiestas A esto me refiero Digo, el impacto de la gente No, siento ese impacto Lo siento Digo, qué recorrido Y ahí empiezo a ser Un poco más de memoria Pero nunca fui una persona Que dije Bueno, tengo esto Y ya me quedo acá En el sillón Tirada Seguiste No, no Siempre Busco Pero para mí Busco Me tiene que gustar a mí Para poder proyectarlo Entonces siempre Digo, me gusta esto Es para mí Es para sentirme yo bien De proyectar y armar Proyectitos O cositas O canciones nuevas Y demás Porque la gente Ya tesora Ya quiere Ciertas canciones Ciertos momentos Y el otro día Vino Daniel Cardoso El ex cantante de Los Charros Que para mí Las bandas cuando Bueno Obviamente puede tener Nuevos cantantes Como Rafa Que tuvo a Rodríguez Tapari Además yo soy muy cumbiera También La nueva luna Y muy tanguera Pero El pasito de Tapari ¿Cómo es el pasito? Y los chupines Los chupines y los zapatos Y la voz Y la voz No, bueno Pero eso se saca de lado Es una increíble No, pero el otro día En un video de una promo Que bailaba Tapari Tiene como un movimiento Que es difícil No me doy cuenta Sí Cantar, coordinar los pies Todo no es fácil Dicen que el que canta No habla Y el que toca no baila Y el que baila bien Coge bien Dicen Bueno No iba acá No estoy al tanto ¿Qué es lo más lindo La gente lo recibe bien? Y está el público Que te quiere Porque fuiste parte De su vida musical Hay otro público Que te va descubriendo ahora Entonces bueno Todo va convergiendo En las canciones Principalmente Y además El valor de decir esto Porque lo has hecho Digamos Como jugarte Hacia donde vos querés ir Porque si no Es que no hay otra manera Si no la masa Te podría haber llevado Eternamente a un lugar No hay otra manera Que no hagas Y que trasciendas Tal vez por las Principalmente No tal vez Principalmente Por las cosas Que vos defendiste Y por las cosas Que tu propio respeto A lo que te gusta ¿No? Siempre fuiste Por ese estilo No con esta cosa De ahora Viste que es Hagamos esto Que la va a pegar No, es más Cuando arranqué Con Pericos En el año 87 Ellos estaban Ya formados Desde el año 85 Y tenían otro Ah, había otro cantante Sí, había otro cantante Y tenían otro repertorio O sea, todo comienza Cuando confluimos Las dos partes En 1987 ¿Y qué música hacían? ¿El mismo estilo? Hacían pop Otra cosa Ah Sí, sí Y bueno Confluyó todo Y empezó a arrancar todo Cuando, bueno Nos juntábamos Así Se dio al universo O sea, que nada Fue a beneficio de ambos ¿No? Obvio Y las canciones ¿Quién las escribía? Escribía yo Ah, ¿todo? Sí O sea, que vos ¿A dónde vayas? Yo soy autor Yo me dedico más A los que eran Las melodías Y las escrituras Y después, bueno Obviamente Todo un trabajo de banda Que también había O sea, no voy a dejar A nadie de lado Pero las letras Pasaban En algunos momentos También compartía Pero el 90% O sea, que ahora ellos Como banda Que tienen otro cantante Monchi No, Juanchi 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 ¿Pueden seguir cantando Las canciones de los pericos? Sí, claro Sí, obvio Yo no Como autor No Pobre Telibó Sí O sea, claro No, es toda una historia De la declaración De jurada De los autores Y los compositores Sí, total Y hay compositores De pericos Que están en los temas Entonces No hay ninguna Interferencia con eso Escúchame Y cuando vas a tus shows Por eso te nombraba A Tapario O a Daniel Cardoso Que es mucho más grande Con todo respeto Danielito, querido Él va a cantar sus temas Porque tiene temas más nuevos Pero dice que abajo El otro día contó Una anécdota acá Que una señora No lo quería dejar ir Y le tira Con la cartera No, un zapato Con un zapato Un buen mensaje Se estaban yendo Bajando del escenario Y se da vuelta Y le da un nucazo Con una sandalia De la señora Un mensaje para que te quedes ¿No? Entonces se da vuelta Y dice ¿Quién tiró la... La chancleta Y salta una señora grande Y dice ¿Cómo te vas a ir Sin cantar amores Como el nuestro? No Y ya estaba desarmando ¿Viste que la banda de cumbia? No, dijo Arme todo Dale, no desarme nada Que se yo Y le cantó a la señora Ah, rápido Ah, rápido Viste que todo así La cumbia ¿A vos te pasa eso De vas a hacer El show que yo te hice Sí, bueno Viste, es muy difícil Conformar a todo el mundo Es muy, pero muy difícil Siempre das un show De dos horas Ponele un año y media Y faltó tal Pero yo trato De que la gente Se vaya a contentar La otra vez Me subí al escenario Con los palmeras En el Movistar Me invitaron los muchachos Y canté la suavecita también Y yo dije Bueno, a ver cómo me reciben acá Este Es de una banda colombiana Sí, sí, sí Este No me acuerdo el nombre Pero bueno Yo dije A ver cómo me reciben acá Nada Fue una sorpresa No, no Porque estaba lleno El Movistar Y la verdad que salió muy bien Y ellos quedaron muy contentos Pero Siempre conformar a alguien Al público Es difícil Pero nunca me tiraron Una chancleta Para decirme Quedate Yo no sé Cómo hubiera reaccionado ¿Viste hacer colaboraciones Con otros artistas? Sí Dice que está muy de moda Hoy Sí, está de moda Eso también Nace en pandemia Muchos de los chicos Del trap Y los chicos del rap Que bueno Que tienen que ver con eso Las crew Los equipos de gente Nació mucho ahí ¿Y te gustaría hacer? Yo hice Mirá Mi último disco Que se le dio en 2022 Que se llama Mucha experiencia Ahí canta Paulinho Mosca Canta Emanero Canta Mateo Sujatovich De Conociendo Rusia Canta Coni Isla Cantan Los Caligaris Coni Isla Amiga Canta todo Coni Isla Canta Muardo Cantó Néstor de Nonpalidece Y cantó también Un artista costarricense Que se llama Toledo Son 17 canciones Reactualicé canciones De toda la mayoría De mi historial musical Y invité a esas 7 personas Ahora Esas 7 personas Tienen como un estilo Diferente Sí, pero Me refiero No quiero menospreciar Yo como vos no hice featuring No Y lo podemos hacer Querido Pero Bueno Yo soy muy melódica Soy antiguo Viste A mí no me sale No, pero vos no vas a Yo tampoco canto Todas mis canciones así No, por supuesto Pero digo ¿Qué te pasa? Eso es alguna canción Que tenía ese estilo ¿Qué te pasa si te ofrecen Hacer un feat con No sé Te tiro Elegante Habría que ver Qué tipo de canción Claro Habría que ver Hay muchos factores Primero Las tonalidades Yo no puedo tal vez Bajar a esa tonalidad Claro Pero tal vez Haya una parte De una canción En que bueno Sea específicamente Para él ¿Pero te sumarías A este RKT? No soy muy escuché El RKT RKT es un ritmo Nunca entiendo Sí Es un ritmo Sí, sí No soy muy escuché Pero sí, obviamente Una invitación Tienen que gustarte la canción No vas a ir a cantar una canción Obvio Si no te llega la canción ¿Te gusta esta nueva ola De tanto? Me gusta que los chicos Se puedan expresar A partir de la música Me gusta que la música Sea un medio Para comunicarse Me gusta que todo sea Un puente de emociones Para la gente Me gusta Nada Es la música O sea Lo mismo que un libro Proyecta Y la gente vuela Con una historia Con un libro Con la música Pasa lo mismo O sea Cada uno tiene A vos te gusta No sé Muchacha ojo de papel A vos te gusta La suavecita Y a vos te gusta La Joaquí La Joaquí Y nada Y alguna canción de la Joaquí Te va a llevar a tu momento Y a vos Y a mí también Entonces cada uno Sintoniza con lo que le gusta No, obvio, obvio Pero sí Yo si me gusta la canción Me sumo Te dije Fui con los palmeras Que nunca pensé En mi vida Cantar con los palmeras Y fue divino Debe estar subido algo ¿No? Porque no lo vi Me encantaría Sí, creo que está en YouTube Y en un momento Hicieron historias Y demás Y después bueno Fuera he participado Con Rubén Blades Con Yui Forti Tranqui Al año pasado Grabé con Julian Marley Uno de los hijos De Bob Marley En un disco Que se llama Color of Royal Y que ganó el Grammy Mejor disco americano De reggae En la categoría reggae Y yo en ese disco Compuse junto con él Una canción Escribí en español Y ayer me llegaron Los certificados Del Grammy a casa Que los tengo que mandar En cuadrar Y todo Grammy americano Es la primera vez Que estoy cerca de un Grammy Pero está buenísimo La primera vez Después de tantos años La primera Pero sí Grammy americano O sea Es fuerte Es fuerte Sí Bahiano Te hago una pregunta ¿Te queda algún sueño Por cumplir? O varios Sí, muchos O uno que tengas Bien marcado Idealista De entrar Me gusta seguir viajando Me gusta Estoy ahora con muchas ganas Porque uno va pensando También en el Más adelante Futuro para mí soy Sí, claro Pero pienso Para más adelante Y digo Bueno, negro ¿Cómo te querés ver? Y digo Bueno, yo quiero estar A metros del mar Y mirar el mar Y sentir el ruido del mar No quiero el agua Planchada Quiero el sonido De la rotura de la sola Eso quiero Y andar en short Y seguir haciendo música Y cuando quieran Que cántenme Que me vengan a buscar Entonces, bueno Ese sueño Lo tengo Lo tengo muy Lo estoy viviendo O sea, con ganas Desde las ganas Y después nada Seguir teniendo La facilidad El más alto Para que me brinde También la capacidad De poder seguir Haciendo canciones Y que la gente Siga conectada Con las canciones Y nada Que mis hijos Puedan crecer bien En este mundo Y cumplir sus sueños ¿Alguno es músico? No, no No, no Vieron que el papá También Esta profesión No es fácil No Se sufre mucho Muchas veces Uno no está Y quiere estar Pero bueno Y más si estás Dentro de una banda También mucha gente Depende de uno Sí O estás Sin querer estar Y a veces Estás sin querer estar Es muy buena Esa frase Pero bueno Son todas Vicisitudes De los shows Y la gira Pero no Ninguno Candela Que es mi hija más grande Vive en Jerusalén Tadeo Que es el del medio Está estudiando Tercer año de kinesiología Y Santino Que está terminando Este año del secundario Que todavía No sabemos Pero sé que le gusta Arctic Monkeys Me enteré el otro día Que le gusta Metallica Me va contando un poco Muy bien Muy bien Bueno para mí Vas a ser siempre Perdón obviamente Baiano Pero El cantante Los Pericos O sea No hay otra manera Tengo Sí Igualmente Yo prefiero Que bueno También tenga su lugar Juanchi Que es el cantante No, no, no Pero no estoy hablando Con Juanchi Que lo quiero mucho Nos conocemos De los eventos Que meten eventos Como locos Pero Pero viste Son esas cosas Que uno se crió Escuchás Y es Yo en una parte del show Digo que Copiaron Perdón Pero digo Que copiaron un poco El estilo De esto De cantar cerradito Hay muchas cosas polémicas Pero bueno No, no De los Pericos Ah, ok De la música esta De ahora Viste que se canta Como Que no se entiende Sí, hay cosas más Escuché un comentario Otra vez Como que vos fuiste Precursor Como de eso Del estilo Ya está Ya lo hizo Es así No estoy equivocada Es que hay cosas Que yo a lo mejor No me doy cuenta Y si el otro público Lo ve Y digo bueno Después trato De enroscar Y digo Ah bueno Sí, qué sé yo Pues yo nunca diría Sí, yo soy el precursor Sí, no sos Perdón, pero no sos Yo soy esto Yo sí me pongo A escuchar detenidamente Cuando mi hija Que es chiquita Viste Va poniendo esas cosas Y digo Mirá Hay mucha gente Que escucha Esas canciones Y obviamente Las quiere escuchar Conmigo Lo que pasa Que también Hay muchas bandas Que hacen esas canciones Entonces Nada Es como Yo la hago Bueno Bueno, bueno Un pedacito Un pedacito No, pero a mí me me Porque la gente Te lo pide Pero ¿Sabés lo que es Estar con el síndrome La hoja en blanco Y después Vení, vení El síndrome La hoja en blanco Y vos decís ¿Y yo qué voy a escribir Para cantar Cuando estás armando Una canción? ¿Y qué vas a hacer? Y de pronto Escribís Escribís canciones Que después Toda la gente Te la canta O sea Yo no me muero No No, no es que Fue un tema del momento No es un tema Los temas Han trascendido Porque no es un tema Dos temas Son, gracias a Dios Muchos Pero Imagínate después Si lo cantás vos Si lo canta otro Yo digo Yo tengo Esa pluma Es mía ¿Entendés? Por más que Toda una banda Y todo un grupo Toda una generación O sea Vio Nada que lo haya hecho O sea En la intimidad Es hermoso Es un orgullo Uff A eso me refería No me enoja No, para nada A esto me refería Con la pregunta inicial Que se siente Tener ese impacto En la gente Como yo Con mucho menor Con las redes Cosas que digo La gente me las dice En la calle Y me genera como Uy Uy Te pone una conciencia Del impacto Que no puede llegar a tener Es fuerte Es Y que responsable Uno tiene que ser con eso Más que nada Con los pibes Que te ven Capacito como referente Yo siempre traté De ser bastante Sí Me gustan las metáforas Me gusta Pero trato de que Muy La idea sea muy Beatles Viste Genérico Y que puedas decir Con cosas simples Cosas que Que también a la gente Le llegan Nunca me Me metí en la complicación De escribir Y hacer un montón De Para solo Para poetas Ese don Lo tenía Luis Alberto Exacto Tineta Y por ejemplo Charly También te mete Frases simples Y te rompe todo Fito en el 63 Y Fito también Y hay muchos Que se Giros Claro Y se meten Con la simplicidad De las canciones En el que Tenés que llegar A que la otra persona Que esté Frente tuyo Te capte Enseguida Obvio que es lindo Decir metáforas Hermoso Tiene otro vuelo Yo uso Pero trato de Comunicarme Por las canciones Lo más simple posible ¿Qué haces Benchy? Hola Benchy Benchy gira con vos Benchy es guitarrista Tenés el laure ahí Sin estar Es muy difícil Ser él Es muy difícil ser él Porque te tiene que aguantar No, primero Porque yo soy medio Yo lo quiero mucho a él Y él lo sabe Lo sé Él lo sabe Pero es así Medio timidón Es de morón Pero los guitarristas Son timidones ¿Eres un oeste literal? Sí Es un timidón moronense Capital de loeste Capital de loeste Y de la gite Yo me crié en Aedo Así que somos ahí Coterráneos Se pueden ir juntos Se pueden ir juntos Pero ahora vivo en el centro Ah, porque ahora vivo en Capital Son rápidos Escuchame Tenemos un amigo en común ¿Con vos tocaba Talarta? Miguel Ángel Sí, bueno Con Talarita Hemos estado muchísimos años Días y noches Muchísimos años Compartiendo giras Viajes Aviones Esos anillos Micros Inolvidables Sí, todos Sigue teniendo el mismo estilo Sigue tocando la marcha peronista Con el trompeta Sí Sigue todo Sigue todo No, pero yo creo que estaba Más haciendo la plancha Más tranquilo Está tocando orquestas Es un gran músico Sí, sí Hijo del gran Talarita también Trompetista Exactamente Trompetista Googleenlo Un genio total Miguel Ángel Sí El otro día vi Y cuando dije eso Me llegaron muchas mensajes Cuando dije Conté que venías Se vuelven locas Y más las de nuestra edad Y está bueno Porque ven pibes ¿Cuál es tu edad? 45 tengo ¿La dudaste? ¿Eh? ¿La dudaste? Porque está por cumplir el lunes Porque el 45 tengo el lunes Ah, lunes Bueno Yo tengo 61 ¿Qué? Ah, pero vos no se tenue Y cumplo 62 El 26 de diciembre Y se arma así 26 Del 12 Del 62 Capícua Guau Un año antes de Fito Mirá Mirá ¿Viste por qué yo digo Que siempre me gustan los pelados? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque parece que siempre son jóvenes No Sí Juancho Bajan Para mí Y con tatuaje Y con onda No No El pelado arruga Llega un momento Que tenés que tener Sharpay Tenés que tener una cabeza redondita Vos tenés buena cabeza para estar pelado Tenés redondita Porque hay unas cabezas que No, bien Está el hueso que marca Sí El de acá atrás O medio huevo Hay unos huesos Viste que todos nosotros los humanos tenemos huesos A ver, sacáte la gorra ¿Vos sos pelado? Él se rapa Me encanta, boludo Me encanta Esa es la sonrisa nerviosa de Ben Pobre No lo podamos Agradezcamos que los músicos a esta hora es madrugada prácticamente No No Esa bohemia No sé quién la tiene Hoy por hoy Yo siempre fui muy prolijo Yo tuve hijos Me levantaba temprano Llevo al colegio Llegaba, daba una gira al colegio Es más, la madre me esperaba así Me daba el nene Claro Y yo lo llevaba al colegio Jardín y todo O sea, no, no Si alguien quiere hacerla bien La hace bien Eso es Eso es querer Eso es querer No pasa de que no Porque no, olvidate Los pibes que están Viendo y escuchando Y que se dedican a la música O que se quieren dedicar Esa gilada de Hay que tomar Hay que rock and roll Pasa por otro lado El rock and roll es llegar a fin de mes El rock and roll es llegar a fin de mes Obviamente Para muchísima gente Que hoy está sufriendo Y que siempre estuvo sufriendo Pero yo creo que Si, no hay que confundir Bueno, que tal o tal cosa Te va a generar a vos Un gran artista ¿No? Exacto Este, yo creo que Lo mejor que te puede pasar Es juntarte con buena gente Rodearte, ¿no? Y no los amigos del campeón Como decían del Diego Exacto Yo lo bueno que tuve Es que siempre en mi vida Me traté En cierta medida De rodearme con mejor gente Pero también en la música Siempre me rodeé De buenos músicos Y esto va para vos Muy bien ¿De toda la vida tocan juntos? No, no Él es de la última Una favor, dice Es la última brigada Este, porque tuve Han pasado por Muchas gestiones 20 años como solista Han pasado muchos artistas Este, salvo Mati Zapata Que es mi productor también Que lo tengo Estoy con él desde el 2005 ¿Es jodido, Baiano, para laburar? Para nada Pa, pa, pa Ay, mirá la cara Mirá la cara Es muy exigente que no es ser jodido ¿No es sinónimo de ser jodido? Es muy exigente Pero no es jodido ¿Y es de ensayar mucho? No No No, ¿sabés por qué? Sobre lo mismo No, pero Hay algo que uno ya tiene incorporado Sí En las cosas Y después la parte del hacer en una sala de ensayo O en un estudio La gente que está conmigo es muy capa Claro Entonces capta y es Sabe lo que está haciendo Y sabe de qué se trata el espíritu de esas canciones ¿No? Y es un género que aparte a todos nos gusta Que es el reggae Sí Entonces Entonces ya lo tenemos muy manchado Y es como un mantra Entonces tampoco es como que hay muchas Muchas aristas En esas canciones Aparte él es capricorniano Es muy fiel Yo soy capricorniano y tigre en el chino Pero igual me dice ¿Sabés qué me dice una carta natal? Le chino a la vuelta de casa Sí No, no Soy en el chino soy tigre Pero me hizo una carta natal védica ¿Qué es eso? Salió 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 no sé Que yo estoy más en sagitario Sí Y que hasta hace poquito Se cortó toda una aura Que había media extraña Bien Así que estoy La verdad que Siento como un pequeño cambio ¿No? Entonces Pero nací capricorniano Y moriré capricorniano Y moriré capricorniano Escúchame El otro día vi en tu Instagram Que me identifique muchísimo Hay una canción Que si prestan atención del otro lado La hemos cantado Hemos cantado una frase Mal ¿Cuál? Ella la sabe ¿Cuál es? La que todo el mundo canta mal La que todo el mundo canta mal ¿O el home sweet home? No, no, no ¿Cuál? Mirá, te la voy a Te la voy a mostrar No sé de qué estás hablando A ver ¿Cuál? Esa ¿No? Che, ¿qué es esto? ¿Es esa o no? Yo no sé de ¿Cuál? No, hay dos Me suben un poquito la guitarra Suban la guitarra, chicos, por fin Y me ponen un poquito de low En mi voz Ahí está ¿Esa querés hacer? No No tengo que cantar en inglés No cantes en inglés No, no cantes en inglés Cantá lo que tengas ganas Acá hagamos ¿Cuál es la que canta? ¿Hay que bajar el mic de la guitarra O estamos bien? Mirá, ahí te digo J, das en sol, tro, vas en do ¿Esa te gusta? Sí Ah, bueno, bueno Ya sé cuál era, ¿eh? ¿Cuál era? Ella no me quiere Mucha experiencia No, pero quiero cantar otra Canta la que vos quieras Esta banda me encanta Es una de las influencias Que tengo hace muchos años Una banda Que se llama Paralamas Oro de San Sol Trova sin dó Una brasileira Una forma inteira Una forma inteira Una forma inteira Una forma inteira Nada de más Nada de más Nada de otra vez Una leua meia ¿Cuál es una buena One more time, I'm I'm One more time, I'm I'm One more time, I'm 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 Trate me, trate me, trate Como candeiro Somos o interior Do milho E esse audição É de cantar Naquela canção One more time A ver, senhorita One more time, I'm I'm One more time I'm 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 One more time, I'm I'm One more time, I'm I'm One more time, I'm 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 Bravo! Me fui a la cocina de Ramos, de mi padre Uma Brasileira, esa canción la grabamos ya, va a salir antes de fin de año, junto a otras dos, que es una tríada que tiene que ver, a mí me encanta la música brasileña, tengo una empatía enormemente grande con Brasil. Y bueno, voy a grabar esa, grabé esa, grabé Complicado y Aturdido, que es de una banda que se llama Raimundo, yo hice toda la letra en español. Complicado y aturdido. Y desperté. Amanecido, parado en la ventana, con la certeza que era un día totalmente gris, mientras me amoldaba, todo comenzó a girar, vamos a ir al estribillo. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba, estribillo. Y así arrancaba, complicado y aturdido, Así me levanté, no era con lo que contaba, con qué, un día de suerte. Cuando anoche me decías que todo siga en pie, solo fueron más mentiras, más, más. Can, 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 can. Me acaba de mandar un mensaje a una amiga que creo que simboliza un poco mucho de los mensajes. Agradecele a Baiano tantas noches de romance y amor que musicalizó mi vida. De romance y amor, gracias. Muy amable. Es hermoso. Esta la grabamos pero en piano, piano y voz con Mati. Y después hay una novedad también que la voy a estar presentando el 8 de noviembre, que no la voy a tocar hoy porque quiero que el estreno sea... Que sea una novedad. Claro, pero es un tema, a mí me gusta mucho Gilberto Gil, hice una canción de él que se llama Vamos Fugis, pero en español. Es la primera versión que tiene él en español de alguna de sus canciones y nada, quedó tremendo. Ese creo que va a ser el primer cortecito que va a estar saliendo antes de... ¿Podemos recordar las fechas entonces? Eso te iba a decir. Mirá, en Chile estoy en Mejillones, que es ahí nomás de Antofagasta, el lunes. Este próximo lunes. En Paraguay, no recuerdo la fecha. A ver si nos toca Paraguay juntos. El otro lunes también, domingo. ¿El dónde? 11 en Paraguay. Decime que no es el mismo día que voy yo porque me sacás un montón de gente. ¿En Asunción? No, tranquila. No, no, me sacás todo. No, no, pero vas tu público. Y si no, te caigo yo al tuyo. Vos cuando quieras. Yo soy telonera tuya, le pongo humor. Está todas las redes igual, ¿no? 11, sí. 11 y después salta Jujuy Tucumán. Decílos vos porque no lo tengo acá. ¿Paraaguay cuándo es? 11, Paraguay. 11, Paraguay. 11 de octubre. Ok, no, no, nos cruzamos. Fin de que viene. Viernes 18 en Tucumán. Viernes 18 en Tucumán. 19 en Salta. Domingo 20 en Jujuy. En las redes de Bahiano igual. Sí, en Instagram es Bahiano Música. Y me pueden encontrar en Facebook, también me encuentro como Bahiano. Y en Spotify como Bahiano. ¿Usa Facebook? Tengo, tengo, estoy linkado ahí. Sí, sí. Y hay mucho público también en redes que, algunos te siguen por Instagram, otros te siguen por Facebook. Pero Facebook ves de teatro, ¿eh? Es gente grande que tiene eso. Facebook corta tickets. Es gente grande, es gente grande. Hay que hacer una canción. Más que Instagram. Facebook corta tickets. Iba a decir algo... Este programa corta tickets. Oh, bien. Muy bien. ¿Cómo te pensás que me... Desde ya están invitadas a las tres? Yo quiero ir a cantar. A mí no me va a sentarme ahí en la... Ustedes dejen datos ahí, número de documento, email, porque le llega por mail para... Yo quiero ir a cantar. Yo también. ¿Vos querés cantar ese día? Sí. Bueno, después... Sola. A intercambio... ¿Ah? 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 Hacemos la fusión tango-regue, ¿eh? Hacemos un naranjo-flor-regue. Nosotros con Pericos hicimos Por una Cabeza. Uy, sí. Y lo cantamos en el Festival de Viña del Mar. ¿Cuál hicieron? Por una Cabeza, de Gardel y Le Pera. ¿Qué hiciste? Hicieron... En regue, con bandoneón, todo. Ah, él no dice, no me metan en este quilombo. No, él no estuvo, no, con Pericos. Eso fue año 94. Hermoso. Hicimos la mixtura esa. Hay que atreverse, ¿eh? Hay que atreverse. Y el bandoneonista que nos acompañó, sí, también. Fue Walter Ríos en Bandoneón. Y escúchame, Chile dicen que es un público como muy exigente. Yo lo quiero mucho porque hace muchísimos años que comparto las canciones con ellos. Pero sí, sobre todo en el festival, ¿no? Es un público muy exigente. Le dicen a la Quinta Vergara, el monstruo. Sí, claro. Ahí participan artistas de muchos lugares y, bueno, presentan sus canciones. Obviamente que por algún tema del limítrofe siempre a Argentina hasta entra en esa cuestión. Pero, no, es un público muy querible. O sea, desde lo que yo, las experiencias que he tenido en Chile y con él también, que hemos hecho giras con la banda. ¿Y Tucumán ya fuiste? A Tucumán, hace mucho que no voy. A Salta fui hace poco con mis hijos, que fui a recorrer Salta. Ah, qué lindo. Sí, que me voy preparando con las empanadas. Yo conozco los aeropuertos de todas las provincias. Y Tucumán y Jujuy también. Estuve en Jujuy también porque hicimos Jujuy y Salta con mis hijos. Ah, recorriendo, paseando. Sí, sí, sí. Es hermoso. Sí, sí, es hermoso. Alucinante. Y Tucumán es el mejor sándwich de milanesa del mundo. ¿A dónde? En Tucumán. Enso Aguilar vino acá a decir eso. Enso Aguilar es un tucumano. Yo no probé el sándwich de Tucumán. El sándwich de Tucumán es de milanesa. No lo probaste. ¿Cómo no lo probaste? El sándwich de milanesa es tucumano. Es tucumano. Es el mejor sándwich de milanesa. Mirá, si vos querés bajar línea de algún lado. Se está pagando chivo por la milanesa. Decíle. Decíle. Es otro tema. Hablalo conmigo antes. Pero vos tenés que entrar al show. Yo te voy a explicar. Vos no tenés mucha experiencia. No. Mucha experiencia para que... Oye, vos entrás al show y lo primero que decís es no. Hola, Tucumán. Hola, sándwich. Decís. ¿Dónde está el mejor sándwich de milanesa del mundo? Y ahí ya hasta te los compraste a todos. Bueno, lo voy a probar. A los técnicos. O podés entrar comiendo un sándwich. ¿Y el pan de qué es? Bueno, no. Hay varios panes. Hay pan para milanesa. Hay pan para todos. El francés. El francés. Que te saca los implantes. Los que tenés que morder con cuidado. Claro. Pan francés. Hay una edad que... Hay como un pan de pizza. Hay como un pan de pizza. Ah, pero el pan francés es de milanga. Que cruja. Sí, pero tiene algo especial. Y si tenés tomate se moja y no llega a la costra. Sí, no llega a la costra. Queda la miga mojada. Che, ¿y en Tucumán? No sé si tengo hambre o estoy excitada. Las dos cosas. Paren un poco. Escuchame, ¿en Tucumán tocas en el municipal? No tengo. Esa tata la tiene Ilumos, que es mi agencia. Yo siempre me entero... Ahí está en el graf. Mirá, Bahiano Música, le encontrás todas las fechas. Yo me entero cuando salgo y cuando llego. Después, ahí es... O festival, me dicen, es festival o es teatro. Listo. No indago mucho más. Yo no sé ni la fecha igual. Porque me gusta sorprenderme cuando llego. Ah, o sea, te llevas, bajás al avión y no sé ni dónde mierda vas. No, sí. No, sí sé dónde voy. Lo que no tengo es mucha más... Claro, sé un poco más de especificación. Que se ocupen los demás. No, bueno, sí, claro. Elige creer. Claro, elijo creer. ¿Cómo me dicen? Vamos bien, vamos bien. Pero elijo creer también. Bueno, pero no sé si lo pueden hacer. ¿Qué pasó? No mates al mensajero. Que el control está desesperado porque cantes por una cabeza. No. Perdón, control. Y háganse... Max Rasmart. Háganse o qué hagan. Hablas dos ya. Eso a la carta, de golpe. No, porque eso fue como... De golpe es un show a la carta. Eso fue un berretín, o sea, en su momento. Nosotros tenemos berretina y se nos ocurre hacerlo, lo hacemos. Por una cabeza de un noble potrillo, que justo en la raya, floja al llegar, y que al regresar, parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Esto es para la adicción al cómeten y los chicos. Por una cabeza, metejón de un día, de aquella burlona, de una mujer, que al estar sonriendo. Por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida, que importa perder. Mil veces la vida, ¿para qué vivir? ¡Para vos, gato! No, no, ¿por dónde? Pará. No. ¿Cuál es la pregunta? No, incorporar, incorporar. No, sí, no, no incorporar, porque bueno, las manos mágicas te dirán la forma de aprender. Bonitos trucos de tatatá. Macho con perro en el pecho, macho. Soy un benefactor. ¿Qué es eso? Como, bueno. Ah, qué lejos. ¡Habilidos, amiga, habilidos! Soy un brindador. ¿Vos has en toda la cancha, Baiano? Sí, soy jugador. Jugué al rugby también, entonces imagínate. ¿Jugaste al rugby? En el scrum siempre. Estás muy bien, me gusta. Mucha onda tiene, madre. Me parece siempre de 30, boludo de Santiago del Moro, no envejece. Nos tenemos que ir. No sé si, lamentablemente, gente. Nos vemos la próxima semana acá. ¿Cómo nos vamos? Eso, que despida él, que despida él. ¿Cómo nos va? Que despida lo que quiera. Bueno, no sé, no sé si qué tenían pensado hacer, que tocamos, me tocó algo, me tocó algo, no, tocamos algo, después de ver eso. ¿Qué otro ha picado? Tocate, por favor. ¿Tocó algo? ¿Cantamos algo y nos vamos? Sí, sí. Dale, sí. Ok, y se va así, funde en negro. Sí, sí. ¿Quién ha fundido en negro? ¿Quién no fundió en negro, en algún momento? Yo fundí biela hace rato. Escuchame. Ella funde biela. Ella agarra camino negro. Con esto nos vemos el lunes, eh, Lorenzas y Lorenzo. Este lujazo. Seguidme, por lo menos, Bahiano. No sé quién era. Ahora tomamos nota. Este lujazo de viernes en las Lorenzas. Gracias, Bahiano. Gracias. A ustedes, chicas. A ustedes por venir. Gracias. Y nos vamos. Con lo que vos quieras. Con lo que ustedes quieran. Bueno, toca lo que quieras. Mañana Perú, eh. Acuérdense, mañana Perú. Dani está yendo para allá. Mañana voy para Perú. Que también entran las redes de Bahiano. Y van a todos los shows. Muchas gracias por estar en el otro lado. 8 de noviembre en el Coliseo. Y nos vamos a despedir. Estos fueron... Las Lorenzas. Las Lorenzas. Como estaba incluido. Los Lorenzos. Las Lorenzas. Nos vemos acá prontamente. Esta. Ahí va. Cuídame bien. ¡Buah! Que lo mío es serio. Y quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero. Voy a formar un espacio mejor. ¿Qué? ¿Cómo dice? Run a, run a, run a, run a, run away. Away. Run a, run a, run a, run a, run away. 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 Voy a escribir con nubes tu nombre. Y voy a soñar, 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 soñar con tu cara hoy. Voy a pedir que nunca te vayas. Y quiero escuchar, más palabras de amor. Run a, run a, run a, run a, run away. Away. Run a, run a, run a, run a, run away. Away. Y cuida, cuídame bien. Que lo mío es serio. Quiero, quiero que estés a mi lado esta vez. Y cuida, cuídame bien. Que lo mío es serio. Quiero, quiero que estés a mi lado esta vez. Gracias, Lorenzas. Qué placer. Gracias, Bahiano, por venir. Gracias, amores. Gracias, lindas. Nos vemos el 8 de noviembre con el Bahiano. Qué placerazo. Salud bien. Gracias, Lindas. 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 Gracias.